¡Bien y bien y bien, mis pequeños brugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Bueno, pues sí, vamos a analizar hoy Visions. Es una de las colecciones cortas, digamos, podríamos decirlo así, del bloque de espejismo. El bloque de espejismo, concretamente, la colección espejismo, que era la grande de más de 300 cartas, salió en octubre del 96, y unos meses después, en febrero del 97, Visiones, con 167 cartas, si no me equivoco. Una colección que trajo, que tuvo, o que trajo, o que trujo, si mezclo todo, como estaba intentando hacer. Muy buenas cartas al juego. Yo creo que bien balanceadas. Visiones tiene muy buenas cartas, pero relativamente balanceadas. No hay cartas rotísimas, como por ejemplo espejismo, sí tenía alguna carta rotísima, pero Visiones yo creo que estaba un poquito más nivelado, a pesar de tener alguna que otra carta que también marcó su momento y que ha sido muy, muy, muy jugada durante mucho tiempo. Primera carta de Visions, vamos con el color blanco, y comenzamos con el Arcángel. Arcángel, un dibujo espectacular de Christopher Rush, como podemos ver por aquí. Estoy haciendo mucho hincapié últimamente en las colecciones antiguas, en el tema de los dibujos, porque realmente son muy, muy chulos. Recuerda, ¿sabéis un poco? Me recuerda al personaje de Tina Turner en Mad Max 3. Si os acordáis, los viejos, me recuerda un poco por el... Obviamente, Tina Turner no era un Arcángel, ni un ángel, ni nada por el estilo en esa película, pero me recuerda bastante. No sé si está inspirado incluso en ella, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un ángel de coste 7, que vuela y que tiene fuerza y resistencia 5-5, o sea, que es pequeñito para un coste 7, y que no se gira al atacar. Básicamente, es un ángel de serra dopado. El ángel de serra costaba 5 y era un 4-4. Ya en estos años ya era mala, el ángel de serra ya no se jugaba. En el año 97, 96-97, ya el ángel de serra era mala para estos tiempos. Pues esta es peor que un ángel de serra, pero bueno, como detalle y como curiosidad, pues es interesante ver que sacaban raras, muy malas en esta época, como es el caso de este pobrecito Arcángel. Vamos a por la siguiente carta. Tenemos aquí el Daraya Griffin, por 4 es un 2-2, vuela, y que puedes sacrificar para destruir una criatura negra. Lo de siempre. Es una carta aparentemente diseñada para banquillos, pero yo creo que en el color blanco tenías cartas mejores contra el color negro que por 4-1-2-2, vuela. Sí, puede destruir criaturas negras, pero hay tantas cosas blancas que pueden destruir cosas negras que al final es una carta de relleno de la colección. Voy a intentar ir diciendo qué cartas son de relleno y qué cartas son buenas. De momento las dos que hemos visto son un poquito de relleno. Y la tercera carta es Equipoise. No me acuerdo de nada de esta carta. Por cierto, ya sabéis, o sea, son cartas que a lo mejor hace casi 30 años que no he visto. Si es que alguna vez las he visto, porque algunas son muy malas, nunca han visto juego y ya te has olvidado de ellas y nunca más las has vuelto a ver, ¿no? Y también aviso que voy a intentar leer bien los textos. Voy a leer siempre el texto de la izquierda, que es el texto actualizado oficial de la carta. Los textos antiguos que aparecían en la propia carta han ido modificando. No es que hayan cambiado lo que hacen las cartas normalmente, sino que lo que ha ocurrido es que han ido adaptando la forma de decir las cosas para que sea muy riguroso, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar leer con calma y bien. Intentaré no cometer fallos en la medida de lo posible. Si veis que cometo un fallo, afortunadamente, como este vídeo lo estamos haciendo en directo, pues el chat me puede echar una pequeña mano con ello, ¿no? Bueno, vamos a leerlo. Entonces, tenemos aquí Equipoise, como se lea esto en inglés, seguro que no lo saben ni ellos. Por tres es un encantamiento que dice que al comienzo de tu mantenimiento, por cada tierra que el jugador objetivo controle por encima de las que tú controlas, ¿vale? O sea, si el rival tiene más tierras que tú al comienzo de tu mantenimiento, York, Upkeep, entonces eliges una tierra que ese jugador controla y cambia de fase. Ya hemos explicado, sobre todo en los días previos, en los análisis previos, espejismo, ese tipo de colecciones, cómo funcionaba el... bueno, lógicamente las colecciones del bloque de espejismo. Cómo funcionaba el cambiar de fase, el face out, face in. Las criaturas o los permanentes con face in, con cambiar de fase, al comienzo del turno, cambiaban de fase. Es decir, si estaban en juego, salían de fase y al siguiente turno, al siguiente comienzo del turno volvían de fase. Repite este proceso para artefactos y para criaturas. O sea, que si el rival tenía más artefactos que tú o más criaturas que tú, también ocurría este efecto de cambiar de fase. Pues no me parece nada mala para, al menos, ya sabéis que cambiar de fase no es que sea lo de... no es una habilidad súper definitiva, pero hace que la mitad de los turnos, esos permanentes no vayan a estar en mesa y por tanto no representen una amenaza. Lo cual no está nada mal. Me parece que es una carta bastante buena, bastante decente. Sinceramente, no recuerdo haberla visto jugar nunca, pero como digo, han pasado muchos años, yo estaba empezando y a lo mejor sí que era buena, sí que se jugó, yo no lo recuerdo. También depende mucho del metajuego, de otras cartas similares que pueda haber y del mazo, si hay un mazo que realmente quisiera utilizar una carta así, ¿no? Porque a veces también puedes pensar que es un poco circunstancial. En el momento que el rival no tenga más tierras que tú, no tenga más artefactos que tú o no tenga más criaturas que tú, se queda un poquito a medias, ¿no? Así que, bueno, diría que carta con un efecto muy curioso, un poquito extraño incluso, nos podríamos atrever a decir. Y vamos a por la siguiente carta. Eye of Singularity, el ojo de la singularidad por cuatro, un encantar mundo. También estuvimos comentando el tema de los encantar mundo en las últimas colecciones. Son encantamientos que hacen efectos sobre ambos jugadores y que además solamente puede haber uno en juego. Es decir, que si alguien juega un segundo encantar mundo, el que hubiese antes es destruido. No sé si era destruido o sacrificado, pero efecto práctico... No, es sacrificado. Ese sería lo que tenía que hacer porque si fuese destruido y fuese indestructible, no se destruiría, ¿no? No, cambiar de fase salió en espejismo. En la primera colección que salió el cambiar de fase, creo que fue en espejismo, que fue la colección anterior a esta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace esta carta. Cuando entra en juego, destruye cada permanente con el mismo nombre que otro permanente, excepto las tierras básicas. No pueden ser regeneradas. O sea, que si algún jugador tiene varios permanentes con el mismo nombre, los destruye, básicamente. No cuentan las tierras básicas, pero sí las tierras no básicas. Es un efecto simétrico que te puede hacer daño a ti si tienes permanentes... Pero también te metes esta carta si tú no llevas permanentes duplicados, supongo, ¿no? Vale, ¿qué más dice aquí? Siempre que un permanente que no sea una tierra básica entre al juego, destruye todos los otros permanentes con el mismo nombre. No pueden ser regenerados, además. Vale, pero no destruye el que se juega. Solamente destruye el que hubiese previamente. Es otro efecto muy, muy extraño, muy peculiar, pero no creo que sea muy bueno porque es muy circunstancial. En cuantas ocasiones ocurre que hay dos permanentes idénticos. Puede ocurrir con tierras. Con tierras puede llegar a ocurrir. Con tierras no básicas. Pero también hay que decir que en estos años de espejismo, visiones, esta época de 96, 97, 98, los mazos de estándar, sobre todo, eran casi todo tierras básicas. Prácticamente todo. No había tantas tierras dobles, triples, como ahora, que no son tierras básicas. Así que estas cartas yo creo que no serían demasiado relevantes. Yo no las recuerdo tampoco, ¿no? Freewind Falcon por 2 es un 1-1 que vuela y que tiene protección contra rojo. Pues no está mal del todo. Algo que tenga protección contra rojo, contra un mazo rojo de banquillo, puede tener su utilidad. Si no había una cosa mejor, fijaos. Está muy chulo el dibujo, muy curioso, porque sale el ave volando y aquí abajo unos trasgos rojos, por tanto, disparándole flechas que se ve que no le impactan, ¿no? Porque tiene protección contra rojo. No es la bomba, pero a lo mejor de banquillo. Si no había otra cosa mejor, pues los mazos blancos podrían llegar a metérsela. Este Freewind Falcon sí me suena haberlo visto de banquillo en algún mazo o algo por el estilo. El diamante ojo de león salió en la colección anterior, en espejismo, porque hicimos el análisis ayer y me acuerdo perfectamente de ello, ¿no? Por ejemplo. De hecho, miramos el precio. El diamante ojo de león es una carta que antes no valía mucho y, de hecho, yo creo que pude comprar alguno hace unos años por 10 o 15 euros o algo por el estilo y no lo hice. Y lo miramos ayer y valían 250 euros. O sea que... Mala decisión. Ghost Summer Chains por dos manas blancos. Otro encantamiento que dice que, bueno, tú juegas, este encantamiento lo dejas en la mesa, ¿vale? Es uno de esos encantamientos que se queda en la mesa y lo puedes devolver a tu mano para hacer su efecto. Y su efecto es prevenir todo el daño de combate que fuera a ser hecho por una criatura no bloqueada este turno. O sea, este Ghost Summer Chains hace que una criatura del rival no haga daño. Te lo subes a la mano y lo puedes volver a jugar. Es como que... Como si fuese un instantáneo con buyback. O sea, que después de jugarlo vuelve a la mano o con retrospectiva, pero múltiple. Yo qué sé. Cosas de ese estilo, ¿no? Este tipo de cartas, en general, que previenen el daño de una sola criatura o de una sola fuente, en general, no son especialmente buenos. Aunque sea un encantamiento que puedes jugar y rejugar, pensad que hay que jugarlo a velocidad de conjuro todos los turnos para que una criatura no bloqueada, que es lo normal, no la bloqueas y ya le previenes el daño, sea esto una cosa interesante. Lo veo bastante complicado, ¿no? Para que lo sea realmente. Así que no... Hay cartas mejores. Si quieres evitar daño de criaturas, hay cosas bastante mejores, en general, ¿no? Honorable Pesach. Esta carta sí que recuerdo verla mucho en su momento. Por cierto, dibujo de Jeff Miracola, que tiene un nombre muy gracioso y además muchos dibujos muy importantes de esta época. Por ejemplo, creo que el Pergamino Maldito, que fue una de las mejores cartas en su momento, el Pergamino Maldito también era suyo el dibujo. Y creo que tenía algún dibujo más como el del Sumidero de Poder y alguno más de esta época muy bonito. A mí me gusta mucho Jeff Miracola. Bueno, por dos, instantáneo. Ah, vale. A lo mejor no era esta la carta. A ver, a la siguiente ocasión que una fuente de tu elección fuera a hacerte daño a cualquier objetivo, este turno, previenes ese daño. Si daño prevenido de esta manera, si el daño es prevenido de esta manera, haces ese mismo daño al controlador de la fuente. Pues no sé por qué. Esta carta no es mala. Yo la he visto jugar de banquillo lo típico. Contra el típico mazo de combo que tiene un hechizo que te lo tira y te gana haciéndote mucho daño o cosas de ese estilo. Sí, sí, sí se jugaba esta carta, pero de banquillo, ¿no? De base, ¿no? En general no es una carta buena, pero es lo típico. Magic es un juego muy bonito y muy bien diseñado en muchos sentidos porque las cartas no son buenas o malas, sino que siempre que una carta sea buena o sea mala va a depender del contexto, del metajuego, de la situación, de las otras cartas que la acompañan, de mil factores, ¿no? Y esta carta, que a priori no es especialmente buena, las cartas de prevención de daño o de redirección de daño, cosas de ese estilo en general, no son buenas, pero contra un mazo específico concreto sí pueden ser buenas o en el mazo específico concreto pueden ser buenas, ¿no? Una carta que es, como mínimo, jugable, interesante. Bueno, Hope Charm, el amuleto de esperanza, supongo que será en español, o algo parecido. Vimos en la colección previa, en Espejismo, que también había un amuleto por cada color. Así que me imagino que en esta colección pues vuelve a haber un amuleto por cada color. Los amuletos en Magic siempre han tenido... Siempre han sido bastante buenos en general los amuletos en Magic y siempre han tenido varias opciones a elegir una normalmente, ¿no? Te presentan dos o tres o cuatro opciones y eliges una de ellas, ¿no? Y esa versatilidad los ha hecho bastante interesantes, ¿no? Vamos a dar este y si es bueno o no. Primero, la primera opción es dar dañar primero, no es muy buena para un formato estándar competitivo real. La segunda opción es ganar dos vidas, un poco flojito, y la tercera opción es destruir un aura. Destruir un aura por un mana blanco es decente, teniendo en cuenta que tienes otras dos opciones más. Por Q3 que sean las dos opciones estas primeras, hay alguna partida en la que pueden llegar a resultarte útiles. Bueno, pero sobre todo la línea interesante es destruye el aura objetivo. Así que de banquillo, Hope Charm, pues es útil contra mazos de auras, ¿no? Que los hay, los hay, los hay, los ha habido y los habrá. Infantry Veteran. Por un mana blanco es un 1-1 que, por cierto, soldado y humano, le añadieron ese tipo de criatura como ocurrió con muchísimas cartas de esta época antigua de Magic. Y lo puedes girar para darle más 1-1 a una criatura, a una criatura que esté atacando. Por tanto, es una carta bastante mala porque un 1-1 por 1 no va a ganar ninguna partida, es muy flojo, no va a ningún lado por sí mismo y tienes que girarlo para dar un más 1-1 triste y solo a criaturas que ya estén atacando previamente, así que es muy flojita. Hay otras muchas formas mejores de dar ataque y resistencia. Pero bueno, otra más. Yamuran Lion. Por 3 es un 3-1, es malo, ¿vale? Porque aguanta solamente 1. O sea, sí que por 3 pg3 es lo mínimo que hay que pedirle, ¿vale? Pero como solamente aguanta 1, muere con cualquier bloqueo. Bien, pues este tipo de criatura que no es león, no es Lion, es Cat, fue cambiado. Tiene la habilidad de pagarnos blanco, girarlo y hacer que una criatura no pueda bloquear este turno. Este tipo de criaturas son buenas en formato limitado, pero no en un formato construido, ¿no? Así que bueno, ya en esta época empezaron a pensar un poco a la hora de construir los formatos, a la hora de pensar en las colecciones, en las expansiones, ya empezaron a pensar un poco en el formato limitado y algunas cartas se ve claramente que están diseñadas para ello, ¿no? Para formato limitado. Vale, vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Tenemos el Knight of Valor. Por 3 es un 2-2. Caballero y humano. Muchas de estas cartas, cientos de criaturas que eran caballeros, soldados o lo que sea, que se ve que son humanos, les añadieron el subtipo humano hace ya unos años, ¿no? Bueno, tiene flanquear, que ya lo hemos visto en muchas, muchas criaturas en espejismo, y lo vamos a ver hoy en visions, también en visiones. Y por cierto, yo dije ayer en espejismo, dije, todas las criaturas con lanza tienen flanquear. Bueno, yo me lo inventé, me lo saqué de la manga, luego vimos criaturas que flanqueaban sin lanza y alguna lanza que tampoco flanqueaba, pero bueno, me lo inventé, vamos, básicamente. Bueno, por 3, un 2-2 que flanquea, bueno, flanquear, por si alguien no lo sabe, está ahí escrito, de todas maneras lo explico, lo comento en un momentito, es cada criatura que bloquee a este Knight of Valor recibe un menos 1-1 hasta el final del turno, ¿vale? O sea que son difíciles de bloquear, las criaturas con flanquear son dificilillas de bloquear, las puedes bloquear, pero van a reducir la fuerza y resistencia de tu criatura. Lo que pasa es que, bueno, como es un 2-2 nada más por 3, pues tampoco va muy lejos, ¿no? Y luego, puedes pagar 2 manas para que cada criatura que no tenga flanking, bloquee al Knight of Valor, que bloquee al Knight of Valor, obtenga menos 1-1 adicional, ¿vale? O sea, es decir, además del flanquear, si me bloqueas con una criatura tuya, primero recibe menos 1-1 de flanquear, y luego, además, si pago otros 2 más, recibe otro menos 1-1 adicional, o sea que es una criatura realmente difícil de ser bloqueada. No es muy grande, pero para el power level de las criaturas, de aquella época de Standard, no recuerdo que esto se jugase, la verdad, pero no me sorprendría que hubiese llegado a ver juego una criatura tan flojita como esta que tenemos por aquí. No sé si alguien se acordará de esas épocas, pero bueno, ahí está, de esas épocas sí, si se jugó esto o no se jugó yo, no la recuerdo, pero no me parece 100% mala para un formato, un Standard, Standard del año 97, en el cual, pues, los mazos hacían bicho, 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 pego, pego, bloqueo, o sea, que eran muy, eran formatos, no eran como ahora, ahora Standard es, bueno, junto 7 de mana en el cuarto turno, y te tiro una traxa, ¿no? en aquellos tiempos era más bicho, bicho, hay ataques, bloqueos, y era todo mucho más sencillo, ¿no? Este sí que se jugaba, este sí que se jugaba, este sí que me acuerdo en cuanto he visto el dibujo, el Longbow Arker por 2 manas blancos, es un 2-2, daña primero, alcance, ¿vale? Por solamente 2 de mana, que tenga 2 habilidades adicionales, un 2-2, estaba muy bien, la primera, First Strike, que para los combates está genial, y la segunda, Rage, alcance, cosa que también suelo decir mucho en los vídeos, y es que todos los arqueros de Magic, pueden bloquear criaturas voladoras, tienen alcance, ¿vale? Tienen Rage, alcance. No es cierto, hay algunos arqueros que no, pero la mayoría de los dibujos de Magic, en los que veas un personaje que tiene un arco, o una ballesta, o algo por el estilo, puede bloquear normalmente criaturas voladoras, igual que las arañas, las arañas también suelen tener Rage, suelen tener alcance prácticamente siempre. Por cierto, fijaos que a este arquero le añadieron humano, y le añadieron también soldado, como subtipos de criatura que antes no los tenían. Por cierto, la nueva colección de Magic, Bloomberg sale el 30 de julio en Magic Arena. Y habrá análisis de ese set, lo tendremos en YouTube durante esta semana, pero es posible, no quiero adelantarme, pero es posible que lo haga en directo ese análisis, un día de estos, lo que pasa es que no puedo confirmar nada, porque aún no sé si va a poder, o lo que sea, cuando eso. Siguiente carta. Mikarolus, no, Mikarolus, Miraculous Recovery, por 5, es un instantáneo, que dice, devuelve el arquero objetivo de tu cementerio al campo de batalla, y le pones un contador más uno, más uno. Los reanimadores de coste 5, nunca han visto juegos, salvo que tengan un extra brutísimo, y este no tiene un extra brutísimo, un contador más uno, más uno, prácticamente no es nada. El color por excelencia de los reanimadores, siempre ha sido el color negro, pero el color blanco también ha tenido algunos reanimadores, no muchos, pero algunos, muchos menos que el color negro, lógicamente. Carta, como digo, de relleno, quizás, bueno, es instantáneo, a ver, espérate, es instantáneo, no me había fijado en qué es instantáneo, es otro plus, suelen ser siempre conjuros, aún así, no merece la pena por coste 5, de hecho, hay reanimadores de coste 1, hay reanimadores de coste 2, en el color negro, de coste 1, de coste 2, este de coste 5, aún siendo instantáneo, y poniendo un contador más uno, más uno, tampoco es la gran cosa, y también otra cuestión, muy importante, que me gusta mucho decir en estos vídeos, de colecciones antiguas, es que, los cementerios, no eran tan fáciles de rellenar como hoy en día, y las criaturas, no eran tan grandes o tan buenas como las que hay ahora, antes no había atraxas, o no había colosos, o no había, no sé si estaba el coloso de Sardia, pero ese no era igual que, un coloso de acero oscuro, o el que sea el bicho gordo, o el, iba a decir, yo que sé, tipo, las criaturas grandes que hay ahora mismo, son absurdamente poderosas, según tocan mesa, hacen burradas, las de antes no, las de antes eran, pues toma un 6-6, vuela, y cosas así, y ya está, sin habilidad de entrar en juego, y sin nada, por eso los reanimadores, caros, además, pues no tenían demasiada utilidad, ¿no? parapet, no, es como el inglés cutre, le quitas la última letra y ya es inglés, ¿no? parapeto, por dos, encantamiento, vamos a ver qué es lo que pone por aquí, bueno, el efecto de esta carta es que las criaturas que tú controlas, obtienen más cero, más uno, en principio esto es muy poco útil, no merece la pena gastar una carta en dar uno de resistencia a tus criaturas, y luego dice aquí, que puedes lanzar el parapeto como si tuviera la habilidad de flash, de estello, es decir, a velocidad instantánea, ¿no? si lo haces de esta manera, lo sacrificas al final del turno, lo he resumido, pero es lo que pone ahí, ¿vale? lo puedes jugar a velocidad instantánea, en cuyo caso lo tienes que sacrificar al final del turno, carta muy mal, o sea, pagar dos, para dar un más cero, más uno, permanente o no permanente, es cutrísimo, es muy malo, pistox, por dos, conjuro, este turno, y el siguiente turno, yo creo que nunca había visto esta frase, esta expresión, no, para este turno, y para el siguiente también, las criaturas no pueden atacar, los jugadores, no, los jugadores, sí, los jugadores y los permanentes, no pueden ser objetivo de hechizos o habilidades, pues esta carta, es un conjuro, ¿vale? entonces no puedes tirarlo en el turno del rival, para que sus criaturas no ataquen, ni este turno, ni el siguiente, bueno, pero son, lo lanzas ahora, el siguiente turno, las criaturas del rival no pueden atacar, es que esta carta me suena, me suena, y además los permanentes, los permanentes y los jugadores no pueden ser objetivo de hechizos o habilidades, no me parece mala carta, no por lo de que las criaturas no puedan atacarte, sino porque hace que los permanentes y los jugadores no puedan ser objetivo de hechizos o habilidades, ni este turno, ni el siguiente, eso me parece bastante interesante, supongo que es una carta de banquillo, contra mazos de combo, para ganar un turno extra contra ellos, para que no te puedan combar en el siguiente turno, sino que tarden un turno más, o para evitar un ataque de las criaturas del oponente, o algo del estilo, tipo efecto fojo, o algo por el estilo, el caso es que, claro, es una lástima que sea conjuro, pero es que si no fuese conjuro, ahí ya sí que sería, la podrías jugar en respuesta, y por tanto, harías, prevendrías, o sea, sería un counter, vamos, básicamente, si fuese instantáneo, esto sería un counter, porque cuando el rival te hace objetivo a ti, o a un permanente, no puede ser objetivo, sería como una especie de counter, prácticamente, bueno, sería un counter spell, pero, ya me entendéis, como instantáneo sería brutísima, sería demasiado buena, y como conjuro, claro, se queda como si acaso, una carta circunstancial, para banquillos random, ¿no? Vamos a ver, Relic Ward, esta carta sí que se jugaba de banquillo, lo conozco perfectamente, el dibujo, uuuh, qué dibujo, qué ampliación más grande tenemos, ¿no? Es un pavo real, bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que hace esta carta? que no recuerdo, ah, vale, ya sé lo que hace, da antimaletismo, no, antimaletismo, no, perdón, esto es velo, shroud es velo, ah, pero solo para artefactos, pero esta carta se jugaba, ¿vale? Esto, solamente encanta artefactos, y les da velo, les da shroud, es decir, que no pueden ser objetivo, de hechizos o habilidades, ni tuyos, ni del oponente, ni de nadie, lo que pasa es que dice, lo que muchas cartas de esta colección, de visions, y del anterior espejismo, y es que la puedes jugar a velocidad instantáneo, pero en ese caso, tienes que sacrificarla al final del turno, ¿de acuerdo? Y si la juegas a velocidad de conjuro, como un encantamiento normal y corriente, entonces se queda protegiendo dicho artefacto, bueno, pues había algún, no me acuerdo en qué mazo se jugaba o tal, pero se jugaba de banquillo, en algún mazo que tenía artefactos, o algún artefacto, y lo quería proteger, y usaban la red guard para proteger ese artefacto, cuando le iban a hacer objetivo o lo que sea, ya sea en respuesta o a velocidad de conjuro, pero no recuerdo muy bien, si este análisis va a durar 3 horas, porque estamos con una colección de 150 a 160 cartas, Remedy por 2 instantáneo, previene los siguientes 5 puntos de daño, que fueron a ser hechos, a cualquier número de objetivos, divididos como tú quieras, o sea, una criatura mía recibe 2, otra recibe 1, yo recibo 3, puedo prevenir todos esos daños, vuelvo a recalcarlo de siempre, los hechizos de protección de daños, o que previenen puntos de daño, o lo que sea, en general no son buenos, imaginemos que el rival me está atacando de 2 en 2 cada turno, por ejemplo, por ejemplo, esta carta no prevendría 5, prevendría 2 como mucho, o si me ataca de 12, pues he prevenido 5, o sea, lo que quiero decir es que en el mejor de los casos, es como un, gano 5 vidas, o le prevengo 5 vidas a un bicho, si quieres prevenir que los bichos te hagan daño, o que lo prevenido te haga daño, siempre hay cartas mejores que esta, es lo que quiero decir, una carta bastante mala, y que uno en cuanto juega sus primeras partidas de Magic, se da cuenta de que es mala esta carta, pero claro, cuando eres novato, cuando estás empezando, o cuando eres un jugador muy casual, pues las cartas de protección, o de ganar vidas, o lo que sea, como que se valoran mucho, pero no son buenas, resistance fighter, por un mana blanco, es un 1-1, que puedes sacrificar, para prevenir todo el daño de combate, que una criatura, pudiera hacer este turno, pues lo mismo, gastar una carta y un mana, en una criaturita 1-1, que no vale para nada prácticamente, es humano por cierto, además de soldado, no merece la pena, simplemente para sacrificarla, y prevenir el daño de una criatura, y ya está, no es lo mismo que bloquearla, y que se muera, tu resistance fighter, o sea que la habilidad, no es una habilidad real, es algo que prácticamente, puede hacer cualquier 1-1, bloquear, así que, como que es muy mala, no tiene utilidad prácticamente, Retribution of the Meek, por 3, es un conjuro que dice, destruye todas las criaturas de fuerza, 4 o más, y no pueden ser regeneradas, ahora mismo, no recordaba para nada, este dibujo, ni que existiese, ah no miento, esta carta si la recordaba, no está reeditada, esta carta, hay una carta, creo, creo, idéntica, a esta, reeditada años después, pero con otro nombre, me suena un montón, una ira de dios blanca, para criaturas de fuerza, 4 o más, en cualquier caso, me parece que es buena carta, es decir, el típico mazo al que te enfrentas, que juega varios pinos, 5, 5, 6, 6, y lo que sea, pues toma, Retribution of the Meek, te mato tus criaturas, y las mías no, porque las mías son 2-2, es no hay cosas así, me parece que es una buena carta, al menos de banquillo, contra mazos de ese estilo, está bien, es una buena carta, ¿qué tenemos por aquí? Raiteus Aura, y luego, una vez que está en mesa, puedes pagar 2 vidas, y un mana blanco, ¿para qué? La siguiente ocasión, que una fuente de tu elección, fuera a hacerte daño a ti, este turno, previenes ese daño, o sea, es decir, la carta es muy mala, porque, bueno, sí, es buena, bueno, es buena, entre comillas, si te atacan de 10, o si te tiran algo que hace 10, pues previenes todo ese daño, pagando solamente 2 vidas, pero si el rival te está haciendo 2 daños, un daño, dos daños, un daño, como tienes que pagar 2 vidas por ello, es poco útil, teniendo en cuenta, que el color blanco, tiene círculos de protección, si queréis buscar los círculos de protección, si no sabéis lo que son, buscadlos, ponéis en Google Magic, círculo de protección, y hay uno por cada color, un círculo de protección, le dan mil millones de vueltas a esto, en cualquier sentido, como carta de protección, y llevar ese tipo de cosas de base, es mala idea, porque un mazo de criaturitas pequeñas, o un mazo que te haga 2 daños, 2 daños, 2 daños, 2 daños, te da igual, porque tienes que pagar 2 vidas, cada vez que vaya a hacerte ese daño, así que vamos, que es muy mala, resumiendo, Sanclas, por 2, encantar criatura, más 1, más 3, a la criatura encantada, y puedes devolver, la criatura encantada, a tu mano, pagando un mana blanco, si te la van a matar, sigue siendo mala, las auras, son las peores cartas de Magic, por lo de siempre, si te matan la criatura, te hacen un 2 por 1, te matan la criatura, y además también pierdes el encantamiento, el rival ha gastado una carta, y tú has perdido 2, y lo que hace, pues tampoco es la bomba, más 1, más 3, ni siquiera tiene la posibilidad, de jugarse a velocidad instantáneo, o algo parecido, carta también de relleno, oye, llevamos ya muchas cartas seguidas, más bien flojitas, pero bueno, alguna carta de las que hemos visto, se jugó en su momento, en estándar, porque no era muy alto, el nivel de poder de las cartas, en aquella época, pero todavía no hemos visto así, prácticamente nada, súper destacable, bueno, Teferis, Honor, Guard, por 3, es un 2-2, que flanquea, y que pagando 2 azules, cambia de fase, ¿por qué querrías tú, que cambiase de fase una criatura? Por si te la van a matar, si te la van a matar, por ejemplo, o le van a hacer cualquier cosa, pues cambia de fase, y en tu siguiente turno, vuelva al principio del turno, a estar en juego de nuevo, ¿no? Bueno, por 3, un 2-2 que flanquea, no va a ningún lado, y su habilidad cuesta doble azul, así que solamente se podría jugar en un mazo, que pudiese jugar blanco, y también azul, cosa que, como ya he comentado, en estos años, era poco habitual, la mayoría de los mazos eran monocolores, y raro era que hubiese dos colores, pero vamos, tampoco es la OMA, ¿no? O sea, seguro que si te montas un mazo blanco azul, esta carta, esta criatura, sería lo último que querrías jugar en tu mazo azul blanco, ¿no? Tide, o sí, ¿no? Mana Tide, Tide, sí, esto es Tide, vale, instantáneo, por un mana blanco, vamos a ver qué hacía esta carta, porque esta carta, ¿esto era un Lantax? A ver, esta carta creo que era un Lantax, ¿no? Dice, sí, no era un Lantax, dice, busca en tu mazo una llanura, ¿vale? A velocidad instantáneo, por un solo mana blanco, buscas en tu mazo una llanura, si un oponente tiene más tierras que tú, puedes buscar en tu mazo por una tierra adicional, mostrar esas cartas y ponerlas en tu mano, esta carta es buenísima, esta carta es buenísima, primero, la puedes jugar a velocidad instantánea cuando tú quieras, eso está muy, pero que muy bien, segundo, solamente cuesta un mana blanco, esta sí que se jugaba en estándar, lógicamente, e incluso en otros formatos también biojuego, ¿vale? O sea, en el peor de los casos te buscas una llanura, cualquier tierra que tenga el subtipo de llanura, ¿vale? Puedes buscar, puedes buscar tierras dobles que tengan el subtipo de llanura, o tierras cibles, o cualquier tierra que tenga el subtipo de llanura, ¿vale? No hace falta que sea básica, es lo que quiero decir, y luego, sí que tiene una especie de, lo que he dicho, una especie de efecto tipo Lantax, y es que si el rival tiene más tierras que tú, en lugar de una, buscas dos, o sea, es decir, ventaja de cartas pura, vuelvo a repetir, insisto, por un solo mana blanco, una carta Lantax de palo, pero claro, es que Lantax a lo mejor no estaba ya en estándar, o cuando dejó de estar, pero yo creo que, no voy a decir que sea mejor con Lantax, pero en ciertas situaciones, sí es mejor con Lantax, en ciertas situaciones, y para ciertos mazos es, está muy bien, vamos, llevaba muy bien esta carta, lógicamente. Warriors Honor, por tres, instantáneo, todas las criaturas que tú controlas, obtienen más uno, más uno hasta el final del turno, muy poquita cosa, pagar tres de mana, para solamente más uno, más uno a tus criaturas, ha habido otros dopadores, mucho más fuertes, o que se quedan permanente en mesa, en forma de encantamiento, por menos mana, por dos blancos tenías la cruzada, hasta que la prohibieron, claro. Salfilin Crusader, por tres es un 2-2, caballero y humano, que también flanquea, otra vez, por tres, solamente un 2-2, se queda, se queda, se queda pequeñito, un 2-2, pero bueno, y luego el siguiente, puedes pagar dos manas, para que el siguiente punto de daño, que fuera a ser hecho, a Salfilin Crusader, este turno, se haga a cualquier otro objetivo, en su lugar, o sea, que si alguien, se pone a bloquear, o, o es bloqueado, por el Salfilin Crusader, o bloquean, o es bloqueado, por el Salfilin Crusader, lo va a tener crudo, porque el Salfilin Crusader, para empezar, tiene flanquear, ¿vale? O sea, es decir, cuando lo bloquean, ya le da menos uno, menos uno, a las criaturas que lo bloquean, y luego además, puede redirigir, uno de esos daños, a cualquier objetivo, además, al jugador, a la propia criatura que lo está bloqueando, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema de la carta? Que solamente es un 2-2, no recuerdo que se jugase, pero me parece igual de bueno que otro que vimos antes, no me parecen buenos ninguno de los dos, pero para ese estándar, del nivel que había de cartas, pues bueno, podría llegar a ser incluso hasta jugable, ¿no? Uy, ya hemos acabado con el color blanco, debo decir que he ido más o menos rápido, analizando el color blanco, la verdad, y también es que es una colección pequeña, así que, bueno, luego creo que hay cartas multicolores, creo que hay artefactos, creo que hay tierras, y por eso va un poquito, parece que vamos un poquito rápido, pero bueno, no va a ser tan rápido como puede parecer, ¿no? Bueno, nos encontramos aquí, ni más ni menos que con la traición, esta carta no es buena, ¿vale? No es buena, pero fue el primer mazo que yo tuve de Magic en mi vida, jugaba traiciones, y una carta que se llamaba Inundación, que giraba a criaturas, entonces, yo le ponía la traición, la vitrayal, que por un solo man azul, se lo ponías a una criatura del oponente, bueno, a una criatura, a la que fuese, pero yo se lo ponía a las criaturas del oponente, y siempre que se giraba a esa criatura, robabas una carta, entonces llevaba, vitrayal, llevaba a la traición, se la ponía al rival, y si giraba a su criatura, yo robaba, pero llevaba también Inundación, y la Inundación giraba a criaturas, así que le iba girando a sus criaturas, y yo iba robando, con un combo muy cutre, muy malo, muy lento, que requería mucha maná, pero claro, era mi primer mazo de toda mi vida, pero era mi mazo, y yo le tengo mucho cariño a la traición, por eso la carta es mala, porque el rival simplemente, puede decidir si le interesa, o si no le interesa girar su criatura, para hacer lo que sea que tenga que hacer con ella, no merece la pena, en general este tipo de cartas, porque son dependientes, de una decisión que tiene que tomar el rival, y buscar combos o sinergias con esto, normalmente no va a salir bien, a ver, creo que he llegado a ver la vitralia de la traición, en algún mazo de combo, para poner solo a tu criatura, cuando tu criatura se va a enderezar infinitas veces, pues robas infinitas cartas, creo que sí que he llegado a verla alguna vez, en algún mazo de combo de ese estilo, pero aparte, o sea, fuera de ese tipo de situaciones tan específicas, la carta no es buena, lógicamente, bueno, aquí tenemos el Breeze Keeper, que por 4, es un 4-4 vuela, bastante fuerte para la época, pero claro, tiene facing, cambia de fase, es decir, está en juego solamente, la mitad de los turnos, así que tienes, es un 4-4, o es como si fuese un 2-2, porque tienes solamente la mitad de los turnos, es una carta, y no vas a poder disfrutar durante la mitad de la partida, así que no merece la pena invertir mana en ella, o sea, si la probáis, si un día probáis cartas con facing, con cambiar de fase, os daréis cuenta enseguida, pues que no funcionan, no merece la pena la inversión de mana, en una criatura que no va a estar, ¿con lo noto? vale, ya sabéis, lo hemos comentado también en otras colecciones, en espejismo, en viento ligero, en muchas colecciones, fueron sacando atogs, fueron sacando uno por cada color, ¿vale? entonces, el rojo salió en antiquities unos años antes, el foratoj, que es el verde, salió en espejismo, que es la colección anterior, en la siguiente colección, que es viento ligero, salió el necratog, bueno, fueron saliendo atogs, hasta que completaron el ciclo de los 5 colores, uno por cada color, y los atogs siempre pueden comerse algo, el rojo se come artefactos, para ganar más 2 más 2, el verde se come bosques, para ganar más 2 más 2, el negro se come criaturas del cementerio, creo que era para ganar más 2 más 2, creo, no estoy seguro ahora mismo, no importa, ese no era de los buenos, y el azul, para mí el azul, es el que más me gusta, es el más llamativo, es el más peculiar, el más curioso, el más, el que hace lo más único, ¿no? que es, puedes pagar cero, activas su habilidad, y obtiene más 3 más 3, hasta el final del turno, ni más ni menos, pero te saltas tu siguiente turno, solamente puedes activar esta habilidad, una vez por turno, o sea, el cronatog se come turnos, y diréis, ala, qué malo, le das al rival, un time work, o sea, si te saltas tu siguiente turno, ya, bueno, tú el cronatog, este turno, ya lo estás disfrutando, ¿vale? te saltarás tu siguiente turno, ¿y en qué situación puede ser bueno un cronatog? pues hay situaciones en las que un cronatog puede ser bueno, hay situaciones en las que saltarte tu turno es bueno, por ejemplo, cuando hay cartas como éstasis en mesa, o cartas que cuando llega tu turno ocurren cosas malas para ti, o cosas de ese estilo, el cronatog es, es a priori, tú dices, joder, perder turnos es mal, es la peor, lo peor que puede pasar en magic, es que el rival tenga un turno extra, ¿vale? que al final y al cabo es lo mismo, que tú te saltes tu turno, que el rival gane un turno extra, es lo peor que te puede pasar en magic, ¿no? perder un turno, bueno, pues hay algunas situaciones muy específicas en las que el cronatog, es bueno, y bueno, ha tenido su mazo, o sea que ahí queda eso, queda esa pequeña defensa, por cierto, no lo estáis viendo porque lo tengo aquí tapado, pero aquí nos explican en esta web, esto de aquí, el trivia de los atogs, el auratog es el blanco, el cronatog el azul, negratog es el negro, el atog es el rojo, y el fratog el verde forman un ciclo de 5 atogs, que son 1 o 2 de fuerza resistencia, de diferentes colecciones que comían cosas, todos comían cosas, me encantan los atogs, de hecho hice un short, que está por ahí en YouTube, en Instagram, en TikTok, hice un short, hablando de los atogs, cuando hicieron los 5 atogs, entonces empezaron a sacar atogs multicolores, azul y negro, rojo y verde, y todos comen muchas cosas, básicamente podríamos decir, me encantan los atogs, cloud elemental, por 3, solamente es 2-3 vuela, nada más, y el problema es que solamente puede bloquear criaturas voladoras, no es una criatura que destaque en ningún sentido, ni como atacante, porque pega 2, ni como bloqueadora, porque no bloquea prácticamente a ninguna criatura, así que bueno, carta de esas de relleno, como solemos decir, ¿no? Deserción, la deserción, esta carta la jugaba en mi mazo, el mazo de ese mono azul que os decía antes, de la traición y la inundación, jugaba a deserción, jugaba a todos los contrahechitos, llevaba 4 force of will, 4 counter spell, un par de deserciones, me acuerdo perfectamente, este es un... su propio nombre ya nos da una idea de cómo funciona esta carta, es un contrahechito, ¿vale? Y si lo que contraresta es una criatura, ganas el control de esa criatura, esta carta es buena, ¿vale? En ese formato estándar se jugaba, cuando el rival iba a jugar su criatura clave, decía esto, madre de ese tiempo, pues me la quedo yo, si no jugaba a criaturas, aunque sea un coste 5, un poco alto para un instantáneo, para un counter, para un contrahechito, pagar 5, puede parecer mucho, pero no es imposible pagar 5 por un contrahechito, entonces la carta se jugaba incluso para contrarestar cualquier hechito, porque esto contraresta cualquier hechito, luego fue reeditado en 6ª edición, nada más. Estos otros productos, Commanders, Arsenal, Conspiracy, Special Gests, no sé qué, son productos suplementarios, colecciones específicas para un formato concreto, colecciones que hayan sido legales en estándar, de estas que tenemos aquí, son solamente 6ª edición, y Visiones, o sea, colecciones de verdad, de Magic, podríamos decir, que han formado el núcleo principal del juego, desde hace ya muchísimo tiempo. Desarción, muy buena carta, y además te tengo bastante cariño también. Dream Tides, Mareas de Sueño, o algo por el estilo, por 4, Encantamiento, las criaturas no se enderezan durante su paso de enderezar, bueno, durante el paso de enderezar del controlador, mejor dicho, y, o sea, bueno, a priori, pues no parece mal del todo, por cierto, es un efecto simétrico, ni las criaturas del rival, ni las tuyas se enderezan, podría haber sido un Encantar Mundo, porque es un efecto simétrico, pero no lo es, y dice que al comienzo del mantenimiento de cada jugador, ese jugador puede elegir cualquier número de criaturas giradas que no sean verdes y pagar dos por cada una de ellas, si lo hace, las se endereza, o sea, los jugadores pueden pagar dos para enderezar sus criaturas, ¿de acuerdo? en principio no se enderezan, pero pueden pagar dos para enderezarlas, salvo que sean verdes, si son verdes, no se enderezan nunca, pues esta carta sí que se jugaba, se jugaba de banquillo contra los mazos verdes, las criaturas verdes te iban a atacar una vez, y se acabó, una vez nada más, entonces, bueno, si tenías alguna forma de defenderte de ellas, ese ataque, o lo que fuese, no te iban a llegar a hacer daño ya nunca más, ¿no? podríamos decir algo por el estilo, esta carta se jugaba de banquillo contra los mazos verdes, que por cierto, los mazos verdes eran muy fuertes, había una mono verde estompia agresiva, ya lo comenté mucho en la colección anterior en espejismo, y en esta vamos a ver alguna pequeña joyita también para ese mazo verde, bueno, Flooded Shoreline, por dos azules encantamiento, pagas dos azules, devuelves dos islas que tú controles a la mano de su propietario, y devuelves la criatura objetivo a la mano de su propietario, o sea, esto es un, es una especie de unsammon que se queda en mesa, y que, bueno, pagando dos azules y subiendo dos islas a la mano puede parecer mucho, pero no es tantísimo, no recuerdo que esta carta se jugase, porque a ver, obviamente, devolver dos islas a tu mano es una cosa que va a ralentizar bastante tu partida, y luego no tienes tantas formas de volver a rejugarlas rápidamente las tierras, en aquella época no había prácticamente nada para poder jugar tierras adicionales, estaba el Fastbound, pero el Fastbound yo creo que no era legal en estándar, yo creo que estaba prohibido en estándar, si es que llegó a estar alguna vez posible, como posible carta legal o jugable en estándar, yo creo que no estaba, y luego un poco tiempo después, un par de años después o tres, sí que salió la exploración, creo, pero la exploración yo creo que era del bloque de saga de Urza, si no recuerdo mal, pero no coincidió en estándar con esto, si no me equivoco, no coincidió en estándar con esto, no me parece que sea una carta, no me parece mala del todo, tiene un efecto que es bueno, el efecto es bueno, el problema es el coste, dos azules de jugar, dos azules de activar, y dos islas para tu manita, que es mucho tiempo que pierdes, de hecho el rival devuelve una carta a su mano, pero tú devuelves dos, es el problema de esta carta supongo, por ponerlo un poco así, comparativamente hablando, con lo que ganes, con lo que pierdes, por Shadow, vamos a ver, por dos, instantáneo, no recuerdo esta carta, recuerdo el dibujo, pero no recuerdo lo que hacía, como me pasa con muchas de estas cartas que estamos viendo, lógicamente, bueno, dice esta, eliges un nombre de carta, el que sea, entonces, un oponente objetivo, se dequea, se muele, Mills, muele la primera carta del top de su mazo al cementerio, ¿vale? Si esa carta tiene casualmente el nombre elegido, robas una carta, y si no, nada, lo más normal con el foreshadow es que falles, ¿vale? Hay algunas circunstancias, algunas situaciones específicas, en las que sabes la carta que va a robar el rival, por ejemplo, porque él mismo la ha mostrado y te la ha puesto en el top, porque se la has puesto tú en el top, y cosas del estilo, ¿vale? Pero en el 90% de las ocasiones restantes, vas a fallar, ¿de acuerdo? La probabilidad de que aciertes es muy pequeña, y esto va a fallar, y por tanto, no vas a robar esa carta extra, que se dequea el, si se juega esta carta, ahora os voy a decir por qué, ¿vale? Y luego dice además que robas una carta en el siguiente mantenimiento, o sea, que si todo sale perfecto, si sale todo bien, vas a robar dos cartas, por dos de maná, a velocidad instantánea, robas la de haber acertado, y la del siguiente mantenimiento, no lo robas inmediatamente, pero lo acabas robando después, y esta carta se jugaba, por precisamente, los tutores, que vimos, en la colección anterior, espejismo, que estaban en este estándar, eran tutores, que te ponían la carta en el top del mazo, tenían que mostrarla, y ponerla en el top del mazo, ¿vale? Entonces tú decías, ah sí, pones esa en el top, vale, pues for shadow, aciertas nombrando la carta, se la mueles, es decir, le quitas la carta que ha tutoreado del top del mazo, y además robas la carta del for shadow del acierto, y luego, en el siguiente mantenimiento, robas otra carta más, o sea, la carta es buenísima, en ese contexto, en aquella época, era buenísima, luego había otra carta, había otro tutor, porque en espejismo salieron tres tutores, el blanco, que buscaba encantamientos y artefactos, el azul, que buscaba instantáneos y conjuros, y el verde, que buscaba criaturas, y lo ponían en el top del mazo, y en esta colección, en visions, salió el vampiric tutor, que buscaba cualquier carta, por humana negra, y la ponían en el top, el problema es que no la mostraban, entonces esto contra el vampiric tutor, no era especialmente bueno, podías acertar, al menos podrías intuir, lo que el rival, bueno sí, claro, le quitabas la carta del top, pero en ese sentido sí funcionaba, y contra ciertos mazos, la carta es muy buena, pero no recuerdo jugarla, no recuerdo haberla visto jugar, pero eso es porque tengo mala memoria, o porque yo era muy novato, yo en aquella época, y no me enteraba de cómo iba el tema, pero esta carta ahora mismo, viendo lo que hace, y viendo la época, sabiendo lo que se jugaba en esa época, esos tutores, la carta me parece que es buenísima, pero ¿muele siempre la carta? No, solamente si aciertas, solamente si aciertas la carta, solamente si aciertas el nombre de la carta, se muele, si no, no se muele, pero como digo, está guay, está genial, tú robas dos cartas, le quitas la carta del top al mazo, claro, contra el Vampiric Tutor, entonces no es bueno, o no es muy bueno, porque es difícil que aciertes, por mucho Vampiric Tutor que haya hecho el rival, por mucho que conozcas su mazo, ¿la muele siempre? Yo creo que no, dice, si la carta, con el nombre elegido, ah no, si la muele siempre, vale, sí, 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 cierto, es cierto, el oponente la muele, seguro, vale, vale, estaba yo leyendo esta línea, y esta línea, por su cuenta, parecía como que no, no, está aquí puesto, ese jugador, muele la carta, vale, sí, entonces es buena contra el Vampiric Tutor, es que la que se haya tutoreado en el top del mazo, se la quitas, es que por narices esta carta es muy buena, tenía que jugarse, aunque yo no me acuerde, vale, muy buena, muy buena, impulso, el impulso está en estándar de ahora, ¿verdad? El impulso era una de mis cartas favoritas de esta época, porque era un manipulador, está en dominario así, una de mis cartas favoritas, porque es un manipulador bestial, instantáneo, por solo dos de mana, miras cuatro cartas, cuatro cartas son bastantes cartas, y te quedas la que más te guste, la gracia del impulso, es que aunque sea uno por uno, solamente, o sea, no ganas cartas, no tiene ventaja de cartas, sí que te da una muy buena profundidad de mazo, y te da cualquier cosa, instantáneo, tierra, criatura, lo que sea, lo que necesites, ¿no? El impulso es muy útil, esa típica partida en la que no tienes tierras, impulso, me la busco y ya está, no es que te la busques, pero una tierra de entre cuatro cartas, la vas a encontrar siempre, ¿no? Así que, así que me gusta, mucho. Inspiración, esta carta no es muy buena, pero se jugó algo en su momento, y desde entonces, en los últimos 30 años, en estándar, repasad la historia de estándar, vais a encontrar que en estándar siempre, se ha jugado siempre, un instantáneo de coste cuatro, el que sea, porque han lanzado docenas de instantáneos de coste cuatro, que dicen que el jugador objetivo roba dos cartas, vale, ya sé que los que hay hoy en día son mejores que eso, dicen roba dos cartas y tienen retrospectiva, o roba dos cartas mirando entre siete, o robas dos cartas y luego escrutas tres, o cosas de ese estilo, pero el hechizo de instantáneo de coste cuatro de roba dos, ha estado siempre presente en estándar, con cientos de diferentes versiones, y el primero de ellos, el original, el original, el original, el original one, fue la inspiración esta de visiones, que es el más flojo de todos, y ya con el paso de los años, los años sacando todos mucho mejores que este, pero la carta es jugable y se jugó algo, ¿no? Night of the Mists, por tres, es un 2-2 que tiene flanking, que flanquea, es decir, que las bloqueadoras obtienen menos uno, menos uno, y que cuando entra en juego, puedes pagar un mana azul, si lo haces, no, si no lo haces, lo destruyes y no puede ser regenerado, a ver cómo, ¿no? O sea, por tres es un 2-2, pero si no pagas uno azul más, es destruido y no puede ser regenerado, ¿cuál es la gracia de esta carta? O sea, es por cuatro un 2-2 que flanquea, ¿por qué? ¿Por qué te dejan pagar tres por él, si luego tienes que pagar uno más para que no se muera? O sea, no sé, no sé si algún mazo pudiese llegar a aprovechar eso de alguna manera en su beneficio, pero no lo veo yo muy claro esta carta, ¿alguien tiene una explicación del por qué? Porque es como una carta de coste cuatro, creo que es un 2-2 flanquea. La única explicación posible es, pero es que no había, no había efectos de los sacas de juego y los devuelves al juego, porque cambiar de fase no cuenta, no se considera como entrar en juego. Esta carta es muy clara y no sé por qué es así, pero si es tal cual lo que parece y no tiene así ninguna sinergia clara, pues... Ah, vale, claro, dice Taljet Knight. No dice Knight of the Mists. Vale, vale, sí, efectivamente, gracias Pablo del Metal. Vale, es que mata caballeros. Es muy buena. Entonces, porque había muchos caballeros, muchos, muchos, muchos caballeros en los mazos de esos tiempos. No sé si era para jugar de base esta carta, pero de banquillo seguro, el mazo azul, claro. Entonces tú lo jugabas por 3, tienes un 2-2 que flanquea, ¿vale? No pagas el azul y destruyes otro caballero. No tiene por qué destruirse a sí mismo, claro. Yo es que estaba dando por hecho, no lo había leído bien del todo, ¿vale? Había leído Destroy Taljet Knight, Taljet Knight of the Mists, lo había dado por hecho, pero no, no, claro, Taljet Knight se refiere al subtipo de criatura caballero que puede tener cualquier caballero que pudiese estar en juego. Y si no había ningún caballero en mesa, pues tenías que pagar 3 más 1 por él, pagabas 4. ¡Ah! La carta me parece bastante buena, teniendo en cuenta la cantidad de caballeros buenos que había. Vale, otra carta, esta sí que es súper buena, no voy a decir que sea una de las mejores cartas de la colección, pero sí de las más jugadas, seguramente, en diferentes épocas, también siempre que ha habido manowar o lo que sea en estándar se ha jugado, y otras criaturas similares, con efectos similares a este también se ha jugado. Por 3, es un sencillo 2-2 que no es la bomba, pero cuando entra en juego, obligatoriamente devuelve una criatura a la mano de su propietario. Por cierto, la pega que tiene el manowar es que si no hay criaturas en mesa y lo juegas, se devuelve a sí mismo a la mano. ¿Vale? Eso es una pega, por un lado, también es una ventaja, por otro lado, porque normalmente estas criaturas dicen a otra criatura objetivo, entonces la puedes jugar y a sí misma no se pueden hacer objetivos, si no hay otras criaturas, fallan. Pero el hecho de poder devuélvese a sí misma, le sirve para poder utilizarla para combos y cosas del estilo. Bueno, como digo, una carta muy buena, en aquella época el tempo era muy importante, como he comentado antes y en muchas ocasiones lo cuento. En aquellos años, en los 90, los mazos eran muy de juego bicho, juego bicho, juego bicho, ataco, ataco, bloqueo, bloqueo, tal. O sea, eran partidas muy normales, parecían formato limitado actual. Entonces, el manowar marca una diferencia de tempo muy grande. El manowar, por ejemplo, en limitado es un cartonazo, ¿no? Y, como digo, el estándar de aquellos años, de hace casi 30 años, pues era parecido al limitado actual, donde el manowar, pues, era una gozada, así que carta muy, muy jugada y que me gusta y a la cual le tengo muchísimo cariño. Lanzamón con patas, efectivamente, eso es. Mystic Veil, el velo místico, a ver, por dos, encantamiento aura, que la, bueno, la de siempre. Da velo a una criatura, es raud, es decir, esa criatura no puede ser objetivo de hechizos o habilidades. Entonces, lo puedes jugar a velocidad instantáneo, en cuyo caso, tienes que sacrificarlo al final del turno, o si lo juegas a velocidad de conjuro, como se juegan los encantamientos normalmente, se queda permanentemente sobre la criatura. Solamente puede encantar criaturas, pero es una muy buena carta para proteger criaturas, que yo creo que esto sí que se jugaba para proteger tus criaturas. ¿Que el rival la intentaba matar? Vale, pues velo místico, le doy shroud hasta el final del turno, lo juego en respuesta, hasta el final del turno tiene velo y ya no se muere, o ya no me la destruyes, o ya no le puedes hacer objetivo, vamos resumiendo. Una carta que es decente, jugable como carta de protección, ¿no? Aunque solo sea para criaturas. Ovinomancer, por dos, no, perdón, por tres es un cero uno, esta carta recuerdo que yo la tenía, y que leía mucho el texto, y era muy largo, vamos a leer el texto de la izquierda, por supuesto, por cierto, Samon Sorcerer, no, conjurador, no, esto no es un tipo de criatura, los tipos de criatura son hechicero, wizard, y humano, le añadir un humano, aunque yo no estoy tan seguro de que esto sea un humano, porque tiene la piel verde, ¿no? Si es que se refiere a esto. Bueno, el caso es que dice que cuando el ovinomancer entre al campo de batalla, lo sacrificas a menos que devuelvas ni más ni menos que tres tierras básicas a la mano de su propietario, o sea, tienes que devolverte tres tierras a la mano, es una burrada, pagas tres y tres tierras para arriba. Si lo juegas de tercer turno, te quedas sin tierras en mesa, claro, vamos a ver, y luego puedes girarlo, devolverlo a tu mano, y destruye una criatura objetivo que no puede ser regenerada, y el rival obtiene un token 0-1 de oveja, vale, yo creo que es muy mala la carta, o sea, es decir, creo que es muy mala porque es muy lenta y muy costosa, subirse tres tierras a la mano es una locura, te ralentiza eso, una absurdez, y luego tienes que esperar un turno entero hasta que puedas girarlo para simplemente destruir una criatura, que además es intercambiada por un token 0-1, que no es muy bueno un token 0-1 de oveja, pero le dejas un permanente en la mesa al rival, y además ella por sí misma, por tres es un 0-1, no puede ser utilizada para, para, para eso, para atacar o bloquear o lo que sea, a ver, la puedes jugar con tierras no básicas, a ver, o sea, es decir, tú tienes que sacrificar este bicho, si no te subes tres tierras básicas a tu mano, ¿vale? o sea, tienes que tener tres tierras básicas en mesa, para poder subírtelas a la mano, y no tener que obligatoriamente sacrificar esto, ah, vale, ¿sabéis cómo se me ocurre que esta carta es buena? si tiene prisa, con prisa, con prisa, esto es la fiesta de la espuma, si lo juegas con prisa, lo juegas, ¿vale? Entonces, salta a la pila, su habilidad es sacrificarlo, a menos que devuelvas tres islas a la mano, o tres tierras básicas, no las vas a subir a la mano, lo giras, destruyes la tierra del rival, y se sube el Ovinu Manser a la mano, antes de que tengas que sacrificar las tierras, con prisa, mola, espero sin prisa, es una carta muy lenta, Prosperity, otra de las cartas clave, de un mazo que estuvimos comentando, en el día de ayer, al analizar espejismo, uno de los mejores mazos de combo, de estándar de la historia, la Prosperity Bloom, o bueno, o como la queráis llamar, llevaba este roba cartas, es un roba cartas simétrico, por X y azul, cada jugador roba X cartas, pero esto se jugaba en un mazo de combo, que sacaba muchísimo maná, por ejemplo, el día de maná, robabas nueve cartas, y el rival también, pero tú ya ese turno, con todas esas cartas que robabas, ya ganabas automáticamente, entonces te daba igual que el rival robase o no robase, la Prosperity es un buen hechizo roba cartas, se ha jugado en diferentes tipos de mazos, se ha jugado en mazos de combo, mazos de combo en los que puedes decir, pues ambos jugadores robamos 57 cartas, y calculado de manera que el rival muere y tú no mueres, y cosas del estilo, bueno, no, no mueres, sí, eso, calculado de tal manera que tú no mueres, pero el rival sí, le das turno, tiene que robar, no le quedan cartas en el mazo y se muere, y cosas de ese estilo, además puede forzar empates, claro, si tú puedes hacer que ambos jugadores tengamos que robar 200 cartas, y nuestro mazo no tiene 200 cartas, ambos jugadores pierden simultáneamente, por no poder robar carta, porque no les queda mazo, y en la partida acaba en un empate, fuerzas un empate, y hay que volver a jugar, o sea, es decir, la Prosperity es una carta buena, una de esas pocas cartas que puede forzar empates, una de esas cartas con efectos simétricos curiosos, que se utilizan mazos de combo, y bueno, que es robar X cartas y robar muchas cartas, es muy aprovechable, muy abusable, ¿no? Por cierto, dibujo de Dan Fraser, también bastante chulo. Rainbow Effort, el Rainbow Effort se jugó muchísimo como win condition en los mazos de control, es bastante mala a día de hoy, la ves y dices, pero esto es injugable, sí, hoy es injugable, en aquellos tiempos era inmortal esta criatura, por 4, es un 3-1, vuela, ¿vale? Ya está, por 4 es un 3-1, vuela, nada más, solamente aguanta 1 y solamente pega 3, y era la win condition de muchos mazos de control, ¿por qué? Porque pagando 2 azules, podías hacer que cambiese de fase, de modo que era muy difícil que el rival te lo matase, si tenías tierras suficientes, imagina que lo juego con 7 tierras en mesa, ¿vale? Tengo 7 tierras en mesa, lo juego, o bueno, 8 tierras en mesa, la juego, y tengo 2 veces que puedo pagar el face out para que se escape, que me intentas matar, la cambio de fase, que me intentas matar en respuesta, la cambio de fase otra vez, entonces podrías estar bloqueando con ella y cambiarla de fase, si te la van a matar, la cambiabas de fase, pues era, a ver, objetivamente hablando, la habilidad que tiene de cambiar de fase es bastante buena, y es un 3-1, vuela, va a ir matando rápidamente al oponente, y es difícil de matar, ¿no? y esas cosillas, pero claro, es un poco lenta, ¿no? le cuesta mucho mana de jugar, y luego va costando mana el activar sus diferentes habilidades, cualquier bicho que tenga el oponente, que sea un 4-4 vuela o algo por el estilo, o un 1-1 vuela, daña primero, ya hace que esta criatura no pueda atacar, por ejemplo, porque solamente aguanta uno, pero como os digo, repito, insisto, esta carta en su momento, esos años de estándar, fue una de las mejores win conditions que había, y se jugaba, se jugaba mucho, Shimmering Efraid, por 3 es un 2-2, que vuela, y que cambia de fase, que cambia de fase, en general no es bueno, porque no lo decides tú cuando lo haces, sino que es al principio de tu turno, sale, y al principio de tu turno, vuelve, vale, entonces va a estar la mitad de los turnos en juego, y luego dice que cuando entra en juego, cuando hace phases in, cuando vuelve de fase, hace que otra criatura cambie de fase, vale, vale, entonces este no es tan terrible, Montage Creature Faces Out, eso, espérate, este efecto es obligatorio, o sea, me explico, si entra de fase, y no hay otra criatura, se tiene que hacer objetivo a sí mismo, y fasearse fuera otra vez, vamos, que nunca estaría en juego, pero si hay criatura del rival, a la del rival se la sacas de fase, no es muy bueno, vale, o sea, no es muy bueno porque sacarle de fase en tu turno, una criatura al rival, no es demasiado relevante, porque al comienzo de su turno, la recupera y puede atacar con ella, ¿no? Es curioso, es curioso el funcionamiento de esta carta, es curiosa, pero es muy, muy, muy poco útil, no va a estar en mesa prácticamente nunca, Shrek and Rake, por un man azul, es un 1-1 vuela, vale, o sea, tenemos aquí, por un azul, 1-1 vuela, Flying Men, no eran habituales en esos tiempos, y dice que cuando entra en juego, devuelves una criatura que controlas a la mano de su propietario, es un efecto, otra vez, de los movilantes, es obligatorio, si no tienes más criaturas en juego, el propio dragón te lo tienes que subir a la mano, este dragón, de todas maneras, aquí tenemos el dibujo ampliado, por cierto, de la carta, este dragón no es malo del todo porque tiene un cierto componente de sinergia hay criaturas que quieres subirte la mano para volver a jugarlas porque tienen efectos de entrar en juego, por ejemplo y no deja de ser uno-uno, vuela por uno que no está mal del todo, es barato, vuela algo es algo, no recuerdo que se jugase tenía combo, mira, pues ya está, ah, vale, sí me ha abierto el ano muy buenas, me ha abierto el ano sí, es cierto, tenía combo en el mazo de ay, era un mazo del encantamiento que te permitía jugar criaturas de coste dos o menos o tres o menos gratis, ¿verdad? o algo del estilo entonces lo jugabas mil veces y hacías el combo aluren eso, aluren, muchas gracias Killo muy buenas, akeops bienvenido, ¿qué tal? efectivamente sí, sí, era esta la carta buena de combo una de las cartas con las que se podía combar y con intruder alarm claro, con intruder alarm hay muchos combos también posibles y uno era con esta carta, si es que yo quería recordar que lo de subir a la mano y eso, esto es bueno, vamos es decir, se puede subir a sí mismo para montar combos o subir otras criaturas con habilidades de entrar en juego y volver a rejugarlas lo han reimprimido en Modern Horizons 3 anda, a ver, ¿qué dibujo le han puesto? no se lo han currado mucho, le han puesto el mismo dibujo bueno, se agradece, ¿eh? se agradece que le dejen el dibujo clásico antiguo hasta se agradece, ahora que lo pienso me ha parecido extraño que no le hayan cambiado el dibujo porque hoy en día le cambian el dibujo a todas las cartas antiguas y a esta no, pero me gusta, me gusta que la hayan dejado buena carta, buena carta al final The Ferris Realm por 3 es un encantar mundo que dice que al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador elige artefacto, criatura, tierra o encantamiento que no sea aura es decir, que no esté encantando a un permanente todos los permanentes que no sean toque del tipo que tú hayas elegido cambian de fase esta carta es buena, ¿no? esta carta es buena no sé en qué, o sea, no sabría muy bien cómo explotar esta carta, ¿vale? primero tiene un problema de que es un efecto simétrico en el mantenimiento de cada jugador ese jugador elige, o sea, que el rival puede decir qué cartas cambian de fase y qué cartas no en función de lo que le interese y luego en mi turno lo mismo pero yo me imagino que un mazo diseñado específicamente pensando en The Ferris Realm podría sacarle partido yo no recuerdo esta carta bueno, sí recordaba la carta en sí pero no recuerdo que se jugase pero no me sorprendería que hubiese un mazo que la pudiese utilizar o que la pudiese aprovechar quizás, no, no se me ocurre así nada ahora mismo Free wishes, los tres deseos vamos a ver, por tres, instantáneo exilia las tres cartas del top de tu mazo boca abajo quiere decir que nadie las ve ni tú ni el oponente vale, puedes, ahora sí tú puedes mirar esas cartas mientras permanecen exiliadas pero el rival no hasta el final de tu próximo turno until your next no, 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 me mento, me mento hasta tu siguiente turno o sea, este turno bueno, hasta tu siguiente turno puedes jugar dichas cartas vale hasta tu siguiente turno o sea vale al comienzo de tu siguiente mantenimiento pones cualquiera de esas cartas que no hayas jugado en el cementerio vale esta carta es buena, ¿no? yo creo que es buena es un instantáneo que no quieres jugar como instantáneo lo quieres jugar en tu turno para poder jugarlo al principio y yo que sé de esas tres cartas pues poder jugar la tierra del turno y ese tipo de cosas en el siguiente mantenimiento en tu siguiente mantenimiento pones cualquiera de esas cartas no una sino cualquiera de esas cartas las tiras al cementerio vale no me parece mala esta carta por dos motivos vale porque son tres cartas las que robas lo único es que la vas a jugar siempre en tu turno para tener margen para poder jugar la tierra del turno quizás no vas a poder llegar a jugar las tres cartas enteras porque claro si has gastado tres de maná en los tres deseos es mucho ¿no? y de todas maneras la necesitas mucho maná por eso digo que es la vas a jugar siempre a modo de conjuro y con mucho maná para poder jugar una tierra y al menos una de las cartas más adicionales que hay ¿no? de entre las tres me sigue pareciendo decente esta carta no recuerdo haberla visto jugar nunca pero para un formato tipo estándar o lo que sea que por cierto esto tiene un extra adicional positivo y es que las cartas que no juegas van al cementerio es decir llena cementerio ¿vale? que es otra cosa positiva a su favor pues no recordaba esta carta no recuerdo haberla visto nunca pero me parece una buena carta para estándar tanto para estándar aquel viejo de esa época como para un estándar actual porque las cartas que no juegas van a tu cementerio entonces jugado bien en el momento adecuado y en la situación adecuada creo que es bastante aprovechable la carta profundizas tres cartas eliges las que tú es mejor un divination el divination es por tres robas dos este es por tres puedes jugar las tres y las que no juegas van al cementerio claro no creo que sea mejor un divination depende de la circunstancia de la situación y del momento de la partida es cierto pero se está jugando la divination ahora en estándar ¿no? no, no se está si la he visto ¿verdad? yo creo que la he visto jugar me suena haberla visto aunque no me parece una buena opción tampoco aunque me parece que sí que la he llegado a ver jugar bueno me he montado la película ¿vale? Time Untied por dos azules instantáneo simultáneamente todas las criaturas que estén fuera de fase entran de fase y todas las criaturas a no lo creo es with facing out with facing face out y todas las criaturas que estén en juego que tengan facing cambian de fase esta carta tiene muy muy poquita utilidad porque lo único que hace es meter dentro del juego las que estaban fuera y las que estén dentro del juego que puedan cambiar de fase salen de fase teniendo en cuenta que en general cambiar de fase es una habilidad bastante mala y que las pocas cartas que lo pueden tener esa voluntad esto no tiene mucho no tiene mucha utilidad ni mucho sentido pero supongo que tenían que sacarla ¿no? bueno Undo esta carta yo la jugaba no es una bomba no es muy buena no sé si se jugaba en estándar pero yo sí que la jugaba porque es un 2x1 por 3 de mana eso sí a velocidad de conjuro pero devuelve dos criaturas a la mano de sus propietarios así que bueno es un 2x1 ya sé que las devuelve a la mano pero es una ventaja de tiempo bastante buena seguro que algún mazo ha llegado a jugar esta carta que por cierto es de Portal 2 y que no me parece no me parece nada mala ¿no? o sea no me parece nada mala pero digo o sea no me parece nada mala en aquel momento que yo la jugaba pero me parece no sé no es muy buena porque es conjuro sobre todo si fue instantáneo pues sí y además ojo requiere dos objetivos obviamente ¿no? sí a ver uno de los problemas de esta carta de Undo voy a decir que la carta es mala vale os he dicho que me parece que es buena pero no que se me ha ido la valla estaba pensando en aquellos tiempos la carta ahora yo no la jugaría nunca lógicamente porque me parece mala porque si el rival tiene solo una criatura no puedes jugarla ¿vale? tienes que elegir dos criaturas obligatoriamente las dos del rival o una del rival y una tuya o lo que sea ¿no? entonces seguro seguro que hay formas mejores además es la gracia de conjuro de poder hacer cosas del estilo ¿no? el rival no pierde realmente las cartas y en pocas situaciones realmente va a merecer la pena ¿no? esa es la cuestión ¿no? estaba yo pensando Sakeops estaba diciendo en el chat yo uso esta carta en el Excel y yo ¿cómo vas a usar esta carta en el Excel? claro el Undo el Deshacer lo usas en todas partes es el Control Z Vanishing por un Mana Azul encanta a una criatura con creta objetivo y le da cambiar de fase esta carta el Vanishing no tiene sentido es muy mala ¿por qué? pues porque ya tenemos un Efrit que cambia de fase pagando dos azules pues métete el Efrit y ya está déjate de meter cartas para convertir otras en Efrit métete el Efrit y listo y a correr por tanto la carta es mala y lo de siempre las auras son malas Vision Charm vamos a ver el Charm Azul por un Mana Azul eliges una de entre estas tres opciones primera opción el jugador objetivo muele cuatro cartas moler cuatro cartas por un Mana Azul no es lo peor que hemos visto eso es lo primero vamos a ver la segunda segunda opción eliges un tipo de tierra eliges un tipo de tierra y un tipo de tierra básica ¿vale? o sea un tipo de tierra y un tipo de tierra básica cada tierra del tipo primero que hayas elegido se convierte al segundo tipo y el segundo tipo en el primero no sé qué clase de utilidad puede tener una cosa tan rara se intercambian los tipos de tipo de tierra básica y de otro tipo de tierra ¿vale? imaginemos tipo de tierra que puedas es que no sé qué tipos de tierra podía haber en esa época que no sean básicos porque dice choose a land type and a basic land type no se intercambian como que no is land of the first chosen type becomes the second chosen type ah la del primer tipo pasa a ser la del segundo tipo ¿vale? o sea que a tierras con un tipo concreto que no tenían el tipo de tierra básica pasan a tenerlo tan tan enrevesado ¿verdad? el texto para una cosa que tiene una utilidad prácticamente en una sí es cierto no hay intercambio he dado por hecho que las del segundo tipo pasaban a ser la del primero pero no te dejas sin maná entre comillas lo de siempre siempre eso es entre comillas lo de que dejas sin maná si lo haces porque el rival en respuesta puede sacar el maná de sus tierras o puede que tenga más tipos de tierras y que no le afectes a todas las tierras o sea que jugar eso o sea no lo había pensado como para intentar como para intentar hacer disrupción sobre la base de maná del oponente para un turno que además en muchas ocasiones ni siquiera va a ser una disrupción completa ¿no? vamos que no es no es precisamente una de las mejores opciones ¿no? y la otra opción que el artefacto objetivo cambia de fase o sea que esta carta sirve para proteger artefactos no pues básicamente las dos primeras habilidades son bastante más mediocres y la tercera es la interesante yo creo para proteger artefactos no sé yo no recuerdo que se jugase pero al menos esta carta servía para proteger algún artefacto ¿no? o algo por el estilo ¡eh! ahí va que mal he pinchado he pinchado en el simbolito de la colección ahora vale siguiente carta waterspout jean por 4 es un 4-4 vuela y dice que al comienzo de tu mantenimiento lo sacrificas a menos que devuelvas una tierra de isla o sea una isla enderezada que tú controles a la mano de su propietario no me parece mala esta carta para aquellos tiempos por 4-1-4-4 vuela no era nada despreciable había pocas criaturas tan grandes que tuviesen volar además por solamente 4 de mana y que tengas que subirte a una isla en tu mantenimiento pues la juegas y ya está ¿no? esta carta es decente yo creo no sé si se jugaba o no porque no me acuerdo quiero recordar que sí que se jugaba este bicho como bicho agresivo en mazos con azul pero me parece como digo al menos así a simple vista 4-4-4 vuela por 4 en un formato como estándar de los años 90 que era jugar bichos y atacar con ellos era bastante bastante potente bastante decente esta carta yo creo y con ella terminamos el color azul y llegamos al color negro Apuyin por 5 es un 5-6 que arrolla y que al comienzo de tu mantenimiento le pone un contador más 1-1 sobre cada criatura que controla cada oponente le pones un contador más 1-1 a todas las criaturas de tus oponentes Apuyin pues yo no sé si esta carta es buena porque es lo que estaba comentando hace un momento si un 4-4 vuela por 4 me parecía razonable por 5 un 5-6 que arrolla me parece bastante bueno lógicamente y poner contadores más 1-1 a las criaturas del oponente en un mazo negro porque pensemos que esto es un mazo negro vas a matarle sus criaturas no va a tener muchas criaturas nunca quizás no es tan problemático si tú tienes un 5-6 que arrolla si no la azul de antes no me parece mala como digo la azul está la del charm no me parece mala porque como mínimo sirve para proteger artefactos y tiene una cosa que pocas cartas hacían en aquella época que era sinergias de cementerio bueno sinergias de cementerio no pero llenaba el cementerio para intentar dequear al oponente supongo que había opciones mejores si es que había alguna opción de dequear a un oponente y esta otra como disruptiva venga va te la compro puede ser que algún turno puedas denegar el maná al oponente gracias a esto luego la 4-4 bola que hemos comentado que nos parecía buena y esta no me parece mala del todo yo creo que algún mazo no recuerdo tampoco si se pase pero esta me parece me parece decente jugable para un formato como estándar de aquella época la pujin 5-5 se desarrolla no está mal muy potente en cuanto a fuerzas en cuanto a fuerza de asistencia quería decir blanket of night por 3 encantamiento cada tierra es un pantano en adición a sus otros tipos vale muchos años después sacaron una tierra que hacía exactamente esto supongo que esta carta tiene utilidad contra ciertos bueno en ciertas situaciones el añadir pantanos por ejemplo para cosas como cruzar pantanos lo que pasa es que hay sinergias de por cada pantano que controlas ocurre tal cosa para que todas tus tierras que no son pantano también den mana negro cosas del estilo no sé si esto se lleva a jugar en algún sitio pero alguna utilidad le puedes llegar a ver y como digo años después como se llamaba la tierra a ver el chat echando una mano como se llamaba la tierra que convertía todas las tierras en pantanos que no me sale el nombre ahora mismo no recuerdo que colección era pero se ha jugado muchísimo ahora lo pondréis por ahí por el chat y lo veré y me acordaré bueno como digo no es la peor carta del mundo estar aquí porque puede tener sus utilidades y sus sinergias no sé si ya digo que en aquellos tiempos había sinergias posibles pero vamos como mínimo cruzar pantanos como mínimo brood of cockroaches vale como la mogollón de cucarachas por dos es uno la urbog hombre Víctor muchas gracias ha tenido que venir Víctor a salvarme Víctor muy buenas noches bienvenido muchas gracias por estar por ahí paquete también buenas noches por cierto aprovecho ya saludo aquí a un par de miembros del canal y y bueno sí como dice Víctor la urbog esa tierra que hace que todas las tierras sean pantanos además de sus otros tipos bueno ¿qué hacen estas cucarachas? por dos son un 1-1 que cuando van al cementerio desde el juego oye pues esto no está actualizado esta carta porque dice is put into your graveyard from your battlefield cuando la palabra clave hoy en día sería dies o sea cuando muere bueno pues cuando muere al comienzo del siguiente bueno al final del turno pierdes una vida y lo devuelves a tu mano ah las ratas o sea las cucarachas estas si van al cementerio o sea si mueren al final del turno te las devuelves a la mano y pierdes una vida y ya está bueno no me parece de nada bueno la verdad si lo hiciesen en el momento o sea es decir si según mueren vuelven a tu mano ahí sí aunque pierdas una vida no importa porque podrías sacar sinergias combos de sacrificar pero como tienes que esperar al final del turno para volverla a tu mano y no podrás volver a jugarla hasta el siguiente turno se hace muy lenta y muy pesada yo no creo que esta carta pudiese tener más utilidad si fuese en el mismo momento sí para mazos de combo o mazos de sinergia porque la puedes sacrificar vuelve sacrificar vuelve y ese tipo de cosas y puedes pagar unas poquitas vidas tampoco pasa nada bueno aquí tenemos la coerción uno de los hitacartas que este se ha recitado muchas veces ¿verdad? bueno muchas no en Tempest que salió al año siguiente sexta, octava, novena me sonaba y además también estaba en Portal Second Age Portal 2 originalmente bueno dice el oponente objetivo muestra su mano y tú eliges una carta de ahí y se la descarta es como una especie de confiscar pensamientos malo no pierdes las dos vidas pero cuesta tres es un confiscar pensamientos malo la carta es mala es mucho maná para solamente ver la mano y quitar una sola carta es mejor una coacción por un maná negro le quitas carta que no sea criatura casi siempre vas a acertar bueno casi siempre depende ¿no? pero muchas veces Crypt Rats por tres es un 1-1 ah las ratas de la cripta esta carta es bueno fue durante muchos años una de las mejores cartas de Pauper porque es una común que bueno hace algo parecido a lo que sería una una ¿cómo se llama? el encantamiento madre mía si también hemos comentado en los días previos en los análisis previos el encantamiento que hace exactamente esto mismo bueno el caso es que pagas X y las ratas de la cripta hacen X puntos de daño a cada criatura y a cada jugador pega solamente puedes pagar mana negro para la X pero vamos para un mazo monoblack hacía ratas y de hecho en estándar se jugaba las ratas eran muy buenas en su estándar bueno en cualquier yo creo que estas ratas serían buenas en cualquier estándar ¿por qué? porque son un removal masivo para matar criaturas a lo bestia y para matar jugadores o sea un mazo así un poquito agresivo lo que sea pestilencia gracias Víctor hoy me estás salvando me estás salvando la vida me estás salvando la vida sí efectivamente o sea la pestilencia hacía algo parecido y es básicamente es un efecto removal masivo y además puede ser también matar al rival ¿no? como eres tú el que decide si lo haces o no lo haces lo vas a hacer siempre que te convenga las ratas de la cripta como digo muy buenas y una de las mejores cartas de Pauper de la historia no sé desde cuándo desde cuándo no se juegan las ratas de la cripta estas en Pauper pero como este este verano bueno al principio del verano estuve jugando bastante bastante Pauper en Magic Online jugué mucho mucho Pauper y las ratas de la cripta ya no se juegan no sé en qué momento dejaron de jugarse pero yo recuerdo que cuando salió Pauper esos primeros años de Pauper eran como la carta principal de Pauper era como la que dominaba el formato ¿no? la pestilencia también era común eso no lo recordaba que la pestilencia también fuera común pensaba que era como infrecuente o rara por lo menos ¿no? vale las ratas no requerían girar para activar no claro es que si las hubiese que girar no bueno daría igual realmente van a morirse en cuanto las actives se van a morir las pobres bueno Dark Privilege por dos encantar criatura más uno más uno y sacrificando la criatura no sacrificando una criatura regeneras la criatura encantada lo de siempre las auras son malas porque si en respuesta te matan la criatura te hacen el 2x1 el dibujo me gusta mucho 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 es otro dibujo tipo heavy metal de la época ¿no? o sea que la pestilencia era también común pero no se jugaba o no se jugaba no la pestilencia también se jugaba pero como cuesta 4 y las ratas cuestan 3 pues mejor las ratas claro ¿no? beber un poquito de agua y seguimos vale seguimos Death Watch por un mana negro encantar criatura cuando la criatura encantada muera su controlador pierde vida igual a la fuerza y tú ganas vidas igual a la resistencia de dicha criatura pues un encantamiento bastante malo por lo de siempre si en respuesta al encantamiento matan esa criatura o la sacan bueno cualquier cosa te están haciendo del 2x1 tú pierdes el encantamiento y no consigues nada de lo que querías y aún así este encantamiento es muy malo porque tienes que esperar a que la criatura se muera y lo único que hace es un drenar vida un drenar vida que vete a saber si es grande si es pequeño o si es muy relevante es muy circunstancial y hay que esperar a que pasen cosas que lo mismo no pasan ¿no? es una carta muerta hasta que ocurra eso Desolation encantamiento de coste 3 al comienzo de cada mantenimiento o sea del tuyo y del rival a cada jugador ay it's playing cada jugador que haya girado ah no no dice al principio del mantenimiento perdón lo he leído mal dice al final del turno dice al comienzo de cada paso final de turno al final del turno cada jugador que haya girado una tierra para sacar maná este turno sacrifica una tierra y si la tierra sacrificada es una llanura esto la Desolation le hace 2 puntos de daño bueno la Desolation es una carta muy lenta y además de efecto simétrico entonces la carta no es muy buena para empezar el turno que tú juegas la Desolation estás obligado ya ese turno a sacrificar una tierra antes de que haga el oponente ¿no? y de hecho ahora que lo pienso si el rival no juega cartas en su turno y se queda con el mal enderezado y te da el turno no tiene que sacrificar nada y puede jugar cosas en tu turno y ya está y no le afecta ¿no? es solamente durante tu propio turno ah no no es en los dos turnos entonces espérate no 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 es al final de de cada turno cada jugador ¿vale? afecta siempre a los dos jugadores pero como digo tú haces Desolation y ese turno tú ya tienes que sacrificar tierra ¿vale? y luego ya el rival decidirá si lo hace qué turnos lo hace o qué turnos no lo hace ¿no? como digo la carta es muy mala porque el efecto simétrico además te afecta a ti primero antes que a nadie ¿no? y te lo puedes meter contra un mazo blanco que lleve llanuras pues yo creo que hay mejores opciones de banquillo que eso ¿no? ponen Ascari ¿os habéis dado cuenta? la cantidad de criaturas de coste 3 que hemos visto antes que eran 2-2 que flanquea con alguna pequeña habilidad extra pero por 3 2-2 flanquea pues esta era la única o casi la única que por 2 era 2-2 flanquea y este bicho sí que lo jugaban los mazos agresivos con negro el Foren Ascari porque entraba un turno antes en la partida y ya está ¿no? una pega tiene una pequeña pega no puede bloquear pero era para como digo para mazos agresivos su objetivo en la vida no era bloquear su objetivo en la vida era atacar así que era por 2-1-2-2 que flanquea con habilidad extra esta carta sí que se jugaba y para los estándares de la época pues era relativamente buena forbidden ritual por 4 de maná conjuro sacrificas a ver esto es como está mal escrito esto yo creo que no está mal escrito no es como coste adicional ¿de acuerdo? es en resolución tú lanzas el forbidden ritual ¿vale? y cuando se resuelve solo si se resuelve no como coste sino en resolución tienes que sacrificar o mejor dicho puedes sacrificar un permanente que no sea ficha cualquier permanente una tierra un artefacto una criatura un planeswalker una batalla lo que tú quieras entonces si lo haces ¿vale? es que el texto tiene sus matices si lo haces el oponente objetivo pierde 2 vidas a menos que dicho jugador sacrifique un permanente o descarte una carta y puedes repetir este proceso todas las veces que quieras o sea a ver yo puedo por ejemplo imaginemos que tengo 4 tierras hago forbidden ritual y estoy loquísimo y voy a sacrificar mis 4 tierras ¿vale? pongámonos ese caso para verlo en el caso más extremo o un caso bastante extremo voy a sacrificar mis 4 tierras de modo que como lo estoy haciendo el rival va a perder 2 vidas a menos que él también decida sacrificar permanente o descarte carta el problema de esto es que le estás dando al rival la opción de elegir yo estoy obligado a sacrificar permanente que no sea token ¿vale? que no sea una ficha cuando el oponente puede sacrificar permanentes que si sean ficha puede decidir pagar 2 vidas o puede decidir descartar cartas de la mano tiene 3 opciones distintas y va a elegir siempre las que más le convengan entonces este forbidden ritual en el 99% de las ocasiones te va a salir bastante mal la jugada porque el rival va a tener digamos más opciones el rival siempre va a poder elegir la que más le interese y al final eso se va a notar muchísimo y como digo incluso puede sacrificar fichas en el caso de tenerlas eso es la razón por la cual la carta es mala funeral charm de todos los charms de esta época el más jugado era este el negro y de hecho lo reeditaron después en Time Spiral en Time Spiral me acuerdo perfectamente en Time Spiral lo editan y se jugó muchísimo en Time Spiral ¿por qué? porque de las 3 opciones que tenía una de ellas era poder matar criaturitas pequeñas y que criaturitas pequeñas hay que puedes matar y que son importantes las de siempre el Fodellanowar ave del paraíso Ria da Kiri ¿Ria da Kiri? no, ¿cómo se llamaba? las cartas que aguantan son buenas que siempre hay muchas de todas ellas con estas las podías matar e incluso si querías podías dar más ataque a una de las tuyas pero es que la otra opción también es muy buena el jugador objetivo descarta una carta yo pierdo una carta pero el rival también y además es instantáneo esta sí que tiene dos habilidades que son claramente buenas con respecto a otros charms que hemos visto tanto en Espejismo ayer como hoy en Visions el mejor charm de todos los que hemos visto es este que tiene dos habilidades realmente por un efecto real sobre la partida y la última lo de cruzar pantanos lo de cruzar pantanos a una criatura pues es bastante bastante más inútil bastante más irrelevante muy pocas veces realmente vas a poder aprovecharlo pero bueno incluso el cruzar pantanos pues no es no es de las peores cosas no, si como digo yo en esta época recuerdo jugar mucho el funeral charm y luego en la época de Time Spiral que es la época en la que yo más he jugado a Magic seguramente esta época la época de la espiral del tiempo y cuando más competitivamente hablando yo jugué lo jugué muchísimo también el funeral charm una carta bastante buena ¿no? por un mana negro a gracia instantáneo poco más se puede pedir para una carta Infernal Harvest por dos conjuro como coste adicional para lanzar este hechizo devuelve X pantanos de qué controles a la mano de su propietario vale pues le pago dos y me subo por ejemplo tres pantanos por ejemplo venga va tres pantanos a la mano porque estoy loquísimo Infernal Harvest hace X puntos de daño divididos como quieras entre cualquier número de criaturas es como una especie de... intenta ser mejor dicho una especie de removal masivo para criaturas pero es malísima ¿vale? es cierto es cierto que es dos de mana es barato pero cuántos pantanos tienes que subirte a la mano para matar criaturas grandes o para matar varias criaturas con un poquito de resistencia alta ¿no? muchísimos pantanos y subirte tantos pantanos a la mano pues no es buena idea ¿vale? porque te vas a quedar sin cartas en mes y tienes como que volver a empezar la partida de cero y eso es peor que cualquier cosa el color negro siempre tiene muchas anticriaturas buenos yo si juego negro digo quiero que por dos te mate una criatura y punto sin más historias tener que devolver pantanos a la mano y a lo mejor si el rival tiene un 6-6 con esto no lo matas casi seguro ¿no? es bastante mala esta y encima es conjuro por si fuera poco lo mala que es ¿no? el dibujo joder qué pena no tener el dibujo más ampliado para verlo mejor porque el dibujo es espectacular el dibujo de esta carta Carvex Spide por tres manas negros un instantáneo como coste adicional para lanzar este hechizo sacrifica todos los permanentes que controlas y descartas tu mano o sea es un poquito caro de jugar ¿vale? puedes hacer mana ritual Carvex Spide pero no te lo recomiendo ¿vale? el jugador objetivo pierde 5 vidas ¿vale? por tres negros a velocidad instantáneo le haces perder 5 vidas al rival yo diré que esta carta no me parece mala del todo ¿vale? obviamente no vas a jugarla de turno 1 haciendo un dark ritual o no la vas a jugar en el turno 2 o 3 de la partida o turno 4 no la vas a jugar al principio pero en el momento en el que al rival le quedan 5 vidas ya tiras esto y ganas te da igual sacrificar tus permanentes te da igual descartar tu mano se parece un poco al al Fire Blast ¿no? a la ráfaga no creo como se llama la ráfaga la roja el Fire Blast ráfaga de fuego supongo que sería ¿no? que era parecido era sacrificando 2 montañas hacía 4 a cualquier objetivo mucho más barata de jugar sacrificar 2 montañas lógicamente que este Carvex Spite que cuesta 3 negros además pero bueno como digo para finiquitar partidas yo no recuerdo esta carta pero como digo para un mazo negro agresivo puro puedes llevar una copia en tu mazo negro agresivo puro y alguna vez pues lo vas a vas a ganar partidas gracias a esto supongo ¿no? muy buenas a todos los que estéis por ahí por el directo bienvenidos necromancy la necromancia ¡buah! tiene este texto de verdad tan largo la necromancia es un reanimador y como reanimador se ha jugado siempre es un reanimador para mazos tipo reanimator que solamente cuesta 3 de maná y se jugó desde el primer día que salió en todos los formatos la necromancia la he jugado yo en vintage la última vez que yo tuve mazo de vintage que fue hace muchos años el mazo de vintage que yo tenía era un mazo de combo que ganaba de primer turno con necromancia era un mazo de dragón tragamundos ¿vale? era un mazo de dragón tragamundos que podía ganar de primer turno no tenía ni una carta del pack pero tenía los rituales siniestros bueno la ritual pétalo de lotos solrin y solo con eso podías ganar de primer turno incluso sin tener moxes ni black lotus bueno pues la necromancia era pues una carta de tipo reanimator de sí el fireblast que luego sale por cierto el fireblast es de visions lo vemos luego cuando llegamos al color rojo lo vamos a ver costaba 6 creo pero lo podías jugar gratis sacrificando dos montañas entonces al final siempre se sacrificaban dos montañas para finiquitar la partida bueno volviendo al tema esto ¿no? puedes jugar la necromancia a velocidad instantáneo como si tuviese o sea como como si tuviese flash ¿no? destello en español si lo haces de esta manera entonces la tienes que sacrificar al final del turno o sea es un encantamiento que además puedes jugar a velocidad instantáneo lo que pasa es que al ser un encantar un encantamiento lo tienes que sacrificar al final del turno ¿vale? como digo si lo juegas a velocidad instantánea si lo juegas un encantamiento normal a velocidad de conjuro entonces no tienes que sacrificarlo al final del turno y luego la segunda parte del texto dice cuando entra en juego si está en juego ¿vale? si no te lo rompen en respuesta o lo que sea se convierte en un aura que encanta una criatura de tu cementerio vamos básicamente se convierte en un aura que encanta una criatura que está en tu cementerio y la pone en juego encantándola ¿vale? mientras la necromancia está en juego eso es entonces hacía el combo con el dragón tragamundos básicamente el combo del dragón tragamundos lo buscáis por ahí por Google si queréis porque cuando me pongo a analizar colecciones no me gusta andar explicando mazos enteros distintos porque al final sí que se nos va el tiempo como digo la necromancia se ha jugado mucho en mazos tipo reanimator desde siempre yo me imagino que a día de hoy pues ya no se juega porque hay otros animadores mejores que este incluso o más específicos para mazos concretos y han pasado muchos años como digo pero el último mazo de mi vida que tuve que era de vintage llevaba necromancias llevaba cuatro de estas microsavant por seis es un 5-5 por cierto tipo de criatura zombie gigante hay otro gigante hay otro dibujo de yo diría que era de caos planar o de time spiral del bloque de espiral del tiempo de future side caos planar o time spiral que era un dibujo igual que este pero de una criatura gigante también blanco estaba igual tumbado con el mismo aspecto que esto a ver si alguien sabe a qué carta me estoy refiriendo y lo pone en el chat el nombre que yo no me acuerdo del nombre de la carta pero el dibujo era idéntico a esto me recuerdo muchísimo y este dibujo yo creo que no lo había visto nunca bueno pues por seis es un 5-5 que cuando está en juego este zombie gigante por cierto vuelvo a repetir el cronosofo en inglés a ver lo voy a buscar yo por mi cuenta ah bueno lo puedo buscar mejor aún en cartmarket que admite todos los idiomas cronosofo si no tal cual cierto y en inglés cronosobant perdón el cronosobant vale aquí lo eh eso no es la misma carta por seis es un 5-5 en espiral del tiempo sale muchas gracias que esto es unas máquinas de las magic ¿no? o sea yo no o sea es una carta mala bueno yo creo que algo de juego ha llegado a ver pero ahí ya está ¿no? bueno ah necrosabant ah no son tan distintos uno era cronosabant y este es el necrosabant o sea que los nombres eran equivalentes eran digamos el uno del otro ¿no? a ver el necrosabant en español ¿cómo se llamaba? se llamaba necrosofo era el necrosofo lo estoy viendo lo estoy viendo aquí en cartmarket el necrosofo de de visions bueno vamos a ver qué hace pues 6-5-5 y luego puedes pagar 5 y sacrificar una criatura y devolverlo de tu cementerio al juego activa estabilidad solo durante tu mantenimiento bueno era un bicho de estos que podía volver del cementerio al juego que no todas las criaturas del mundo pueden hacerlo ¿no? lo que pasa es que el coste es tan alto pagar 5 de maná y además sacrificar una criatura para bueno poner un 5-5 en mesa esta carta no creo que sea no creo que sea muy buena ¿no? necratal esta carta sí que era buenísima y era en su momento de las mejores cartas de estándar por 4 un poquito hoy en día no se jugaría ¿vale? hoy en día yo creo bueno miento ¿os acordáis? hace en estándar hace 2 o 3 años estaba la el chupacabras el chupacabras se jugó mucho pues el necratal es parecido a un chupacabras ¿vale? por 4 2-1 que daña primero y que cuando entra en juego destruye una criatura que no fuese artefacto y que no fuese negra o sea hacía un terror ¿vale? hacía un terror y no puede ser regenerada el terror es un instantáneo que destruye a criatura que no sea artefacto ni negra pues el necratal hacía un terror al entrar en juego y se jugaba en aquel estándar en aquel estándar era necratal tras necratal tras necratal pero bueno los necratales no mataban otros necratales porque son negros pero bueno una carta buenísima y muy jugada y ¿cuándo ha sido la última vez que estaba en estándar? en décima edición hace ya bastantes años ¿no? pero seguro que en novena, octava, décima seguro que se jugó porque es una carta bastante buena es tipo chupacabras que estaba en estándar hace un par de años y se jugaba bastante también en chupacabras bueno el caso tipo de criatura humano asesino los asesinos en Magic suelen ser criaturas que pueden matar otras criaturas que es justo lo que hace este y además le dieron humano como otro tipo adicional una carta muy buena en general podríamos decir ¿el Ravenus chupacabra era igual? ¿igual, igual? yo no recuerdo que fuese igual yo creo que el Ravenus chupacabra la chupacabra vamos resumiendo yo creo que no era igual que no decía no, no era igual destruye a cualquier criatura del oponente no exigía ni que fuese negra o sea que no fuese negra ni que no fuese artefacto y no tenía dañar primero ni ninguna habilidad adicional y este el Necratal el Necratal si no tenía criaturas el rival si te rompía una criatura tuya ¿vale? o sea es bastante distinto a un chupacabra bueno los matices son distintos en general sí en general son chupacabras pero los matices son todos distintos aguanta solamente uno en lugar de dos tiene dañar primero cuando la chupacabra actual no tenía dañar primero ni ninguna habilidad tenía adicional y esto destruye criaturas que pueden ser tuyas o del rival chupacabras solo destruye criaturas del rival y además que no fuesen ni artefacto ni ni negras pero bueno a efectos prácticos el motivo por el cual tú jugas un chupacabras o jugas un Necratal es el mismo que es matar criaturas del rival al menos ese es el objetivo pero sí, sí nos entendemos Pilar Tom's of Aku a ver vale ¿qué es esto? por cuatro tenemos un encantar mundo que antes hemos explicado su funcionamiento al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador puede puede sacrificar una criatura si lo desea ¿no? si ese jugador no lo hace entonces pierde cinco vidas y tú sacrificas Tom's of Aku esta carta es bastante bastante mala porque en el mejor de los casos le haces perder cinco vidas al rival en el mejor de los casos pero como es el rival el que decide si le sobran criaturas las puede ir sacrificando y ya está y además bueno puedes esperar un turno que al rival no lo haga o sea que el rival sacrifique la criatura y tú no la sacrifiques para hacer perder cinco vidas al rival como digo pagar cuatro y tener que esperar un turno entero para hacer perder cinco vidas al rival como que no es no a ti también te hace perder las cinco vidas si eres tú el que no sacrifica la criatura eres tú el que pierde las cinco vidas y si no es el rival veis como digo es un efecto simétrico de una carta que te puede acabar saliendo mal la jugada y que en el mejor de los casos vas a hacer perder cinco vidas al rival y has pagado cuatro por ello o sea que y a lo mejor no llegaría a perder nunca las cinco vidas el rival porque tiene muchas criaturas y no le importa ir sacrificándolas es una carta muy mala o sea métete algo que directamente haga si esta carta lo único que hace es hacer perdidas al rival es el único sentido que puede tener hay cosas mejores lógicamente si si igual te comes tú otras cinco o sea pues el rival eres tú pero uno de los dos se va a comer cinco vidas en algún momento de la partida bueno python por tres un 3-2 sin habilidades criatura de relleno que lógicamente pues no tiene visos de ser jugada sukata assassin por tres es un 1-1 humano y asesino que tiene fear es decir inspirar temor se llama esta habilidad en español antiguamente no tenía nombre esta habilidad luego le pusieron la palabra clave fear y es que no puede ser bloqueada excepto por artefactos o por criaturas negras y cuando ataca y no es bloqueado el jugador defensor obtiene un contador de veneno ya sabéis que un jugador que tenga 10 contadores de veneno pierde la partida así que tenemos aquí otra carta que tiene veneno tiene tóxico 1 podríamos decir no podrían haber de hecho podrían haber no tiene tóxico 1 no me dais caso no es lo mismo que tóxico 1 es muy parecido a tóxico 1 pero no es lo mismo es cierto en cuanto ataca y no es bloqueada haga o no haga daño de combate ya pone un contador de veneno al rival como digo la carta es malísima pagar 3 de mana para un 1-1 por mucho fear que tenga no vas a ganar ni por daño normal ni por contadores de veneno a este ritmo de esta manera por cierto este es asesino este es asesino pero no mata criaturas curioso lógicamente cuando digo que un arquero siempre tiene alcance o una araña siempre tiene alcance o un asesino siempre mata criaturas es una generalización no siempre es cierto hay excepciones y sobre todo en aquellos tiempos en los que a lo mejor no tenían tanto rigor a la hora de diseñar las cartas Tarpit Warrior por 3 es un 3-4 o sea muy por encima de la media de las estadísticas de las criaturas de la época y dice que cuando es objetivo de un hechizo o habilidad lo sacrificas pues para la época no me parece nada malo porque normalmente si alguien le va a hacer objetivo con un hechizo o habilidad a una criatura para que es es para matarla normalmente entonces bueno por 3-1-3-4 yo no recuerdo que esta criatura se jugase pero el nivel por 3-1-3-4 no me parece tan mala tipo de criatura cíclope y tipo de criatura guerrero que se lo añadieron después no sé por qué dijeron oye esto tiene que ser un guerrero ¿no? hey Timatimi muy buena noche bienvenido dice por ahí Timatimi que se ha visto todos los vídeos para empezar en el Magic Online bueno espero que te hayan servido te hayan ayudado porque Magic Online es muy especial no es como Magic Arena es muy especial en muchos sentidos y es mejor que Magic Arena en muchas cosas es peor en otras pero es mejor en muchas cosas es muy disfrutable ¿no? vale Urborg Mindsucker uff me gusta el dibujo ¿eh? ¿de quién es? Dieter Litsi no me sonaba este dibujante por 3 es un 2-2 tipo de criatura Mindsucker no lo cambiaron y por un mana negro puedes sacrificarlo y el oponente objetivo se descarta una carta al azar habilidad que solamente puedes activar a velocidad de conjuro si pudieses activar a velocidad de instantáneo esta criatura sería decente sería decente porque dices bueno pues te bloqueo tu 8-8 la sacrifico y te descarto una carta bueno o te ataco con Mewborg Mindsucker mientras pueda y si me lo vas a matar en algún momento por lo que sea pues lo sacrifico y te hago perder una carta aleatoria pero el hecho de que sea a velocidad de conjuro y que como criatura pues es bastante mediocre no es suficiente justificación para descartar una carta de la mana del rival el dibujo me gusta mucho como digo pero la carta en sí pues no es competitiva bueno y escribió el Spiderwick ¿qué es el Spiderwick? Dieter Litsi escribió el Spiderwick no sé qué es el Spiderwick pero lo voy a intentar averiguar ahora Tony Dieter Litsi Spiderwick Chronicles ¿qué es eso? es un libro no lo conocía es un libro una saga de libros ¿no? no los conocía las crónicas de Spiderwick esto que es como Harry Potter pero con las arañas es broma no lo conocía no conocía nada de Spiderwick o sea que es alguien es alguien en el mundo de los libros de fantasía son buenos libros yo no los conocía no había oído nunca hablar de ellos pues mira todos los días aprendemos algo siempre ¿verdad? como se suele decir bueno hemos llegado a la que posiblemente sea la mejor carta de esta colección de Visions el Vampiric Tutor es el ayer vimos en espejismo los tres primeros tutores el azul el blanco y el verde hoy vamos a ver el negro y luego un par de años después ya salió el rojo que creo que alguien comentó ayer que salía en saga de Ulf yo no recordaba la colección en la que había salido pero tenemos aquí el del color negro que es el mejor de todos con diferencia los otros eran buenos sobre todo el azul y el blanco el verde era bueno el rojo era el peor con diferencia también y el negro era el mejor con diferencia yo creo y bueno Vampiric Tutor por un manera negro a velocidad de instantáneo este texto tal y como está escrito puede llevar a confusiones en resolución o sea si esto se resuelve pierdes dos vidas si no se resuelve porque te lo contrarrestan no pierdes las dos vidas el caso es que buscas cualquier carta en tu mazo y la pones en el top ¿vale? o sea que es tan buena como el azul o el blanco o el verde o el rojo o el que sea solo que eliges cualquier carta no tiene por qué ser instantáneo o conjuro o artefacto o encantamiento o criatura no puede ser cualquier carta y perder dos vidas pues es una pequeña pega que tiene la carta pero que es una pequeña pega esta carta me acuerdo que o sea la gente mataba por ella se volvía loca o sea no había Vampiric Tutors me acuerdo perfectamente que estaba todo el mundo como loco buscando en Vampiric Tutors y subieron a precios que en aquel momento eran estratosféricos eran más caros que cualquier tierra doble y o sea se cambiaban por dos o tres tierras dobles un Vampiric Tutor perfectamente en esos momentos a lo mejor por tierras por tundras o por underground sea o cosas del estilo pues no sé si una underground sea o una tundra valía de una cifra no recuerdo pero pongamos que valía mil pesetas en aquel tiempo que son seis euros de ahora mil pesetas pues el Vampiric Tutor valía dos mil o tres mil o cosas así ¿no? claro y a día de hoy se sigue jugando de hecho fijaos que bueno sigue jugando lo que se puede jugar el Vampiric Tutor es un tutor tan bueno que aunque debería ser legal en Legacy no lo es porque está prohibido a luego estar editado en sexta edición de esto no me acordaba y está prohibido en Legacy como os digo de lo bueno que es y en Vintage está restringido a una copia cuando te encuentras una carta que está prohibida en todos los formatos y restringida a una copia en Vintage es que la carta es muy buena lógicamente es una de las mejores cartas de la historia uno de los mejores instantáneos y seguramente la mejor carta de esta colección Vampirismo la siguiente carta venga vamos allá que me enrollo ahí contando historietas de la abuelo cebolleta que a nadie le importan Vampirismo por dos encantar criatura las otras criaturas las otras criaturas que controlas obtienen menos uno menos uno la criatura encantada obtiene más uno más uno por cada otra criatura que tú controles vale y cuando entra en juego robas una carta al comienzo de tu siguiente bueno al comienzo del siguiente mantenimiento vamos a ver no recordaba esta carta y os iba a decir no me parece mala del todo vale ¿por qué? porque que las otras criaturas que tú controles ah no espate que lo he leído mal que tú controles bah que caca es malísima la carta es malísima y es a tus criaturas es que a veces estas cartas tú las lees y no se te pasa por la cabeza que puedan ser tan malas y por eso las lees mal eso a mí me pasa mucho digo que no pueden ser no pueden ser tan malas pues sí lo es es tan mala que le da menos uno menos uno a tus criaturas a tus otras criaturas vale vale es malísima es horrible espantosa pues claro tu mente no concibe que pueda ser tan terriblemente mala y la lees mal dices ¿cómo va a ser que una carta? tú juegas algo para hacer que tus criaturas sean peores y bueno le das más uno más uno a esta criatura encantada por cada otra criatura que controles si es que controlas alguna después de haberle hecho menos uno menos uno a todas ¿no? el hecho de que robes una carta después tampoco hace que esto sea sea bueno Wake of Vultures por cuatro es un 3-1 vuela y que puedes regenerar sacrificando una criatura y pagando dos manas pues nada por cuatro un 3-1 vuela aunque puede llegar a regenerarse es bastante malo otro dibujo por cierto de Jeff Miracora otro dibujo impresionante este dibujo dirías ah pues es una carta roja pues no es una carta negra quizás demasiado rojo el dibujo para una carta negra pero bueno así es ahora vale 400 o 500 euros ¿cuál? el Vampiric Tutor Dios bueno siempre fue una carta muy cara porque cuando salió y valía 2.000 o 3.000 pesetas que eran 12-18 euros era una cantidad de dinero que muy poquitas cartas de Magic valían a las Duals ah que las Duals valen 400 o 500 vale sí sí habrá alguna la peor que yo que sé yo que sé una Plató a lo mejor la Plató o la Skrubland que valgan 200 o lo que sea y el Vampiric está a 30 porque sí que lo han reditado bastantes veces sino lo de las Tierras Dobles es una locura es una locura los precios que han llegado a adquirir bueno Wicked Reward por 2 es un instantáneo como costa adicional para lanzar este hechizo estás obligado a sacrificar una criatura y sirve para dar más 4 más 2 a una criatura realmente no merece la pena vale porque si te matan la criatura a la que le haces el más 4 más 2 te están haciendo un 3 por 1 has sacrificado una criatura perdido el Wicked Reward y además perdido la criatura a la cual has dopado con más 4 más 2 es muy pero que muy mala esta carta eso sí dibujo espectacular de Alexander Gregory bueno carta malísima como os digo si quieres dopar tu criatura por 2 de mana a ver si instantáneo debería dar más 4 más 2 sin más y ya está pero no te pide un montón de cosas bueno Bogardan Fénix ah bueno tenemos el color negro llegamos al color rojo estamos llegando al ecuador del análisis de la colección voy bastante lento me acabo de dar cuenta Bogardan Fénix por 5 es un 3-3 que es vuela que cuando muere lo exilias si tiene un contador de muerte sobre él en caso contrario lo devuelves al juego con un contador de muerte o sea el Guardán Fénix tiene 2 vidas vale si muere vuelve una vez y si muere otra vez ya se exilia para siempre igualmente es malo porque por 5 de mana solo es un 3-3 que vuela Dwarven Dwarven Vigilantes por 3 es un 2-2 son enanos de tipo de criatura y dice que cuando atacan y no son bloqueados puedes hacer que hagan daño de su daño a una criatura objetivo si lo haces no hacen daño de combate este turno es decir si atacan y no son bloqueados puedes hacer que su daño se lo hagan a otra criatura vale si el rival tiene otra criatura y no la ha usado para bloquear a los Dwarven Vigilantes se merece que estos Dwarven estos enanos se la maten bastante mala porque lo que va a ocurrir si juegas por 3-1-2-2 es que lo más normal es que te la bloqueen o te la maten es casi irrelevante que pegue 2 y aún así es probable que no llegue a matar nada el dibujo me gusta bastante el Kindler por 4 encantar mundo al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador exilia una carta al azar de su mano o sea lo juegas y en el primer mantenimiento a continuación que es el del oponente se tiene que descartar una carta al azar de la mano vale o sea es un efecto simétrico porque luego en tu turno tendrás que hacerlo también pero empieza descartando el rival eso ya es una pequeña ventaja el jugador puede jugar esa carta este turno ah vale o sea cada jugador exilia una carta aleatoria pero también es cierto que puede jugarla vale o sea lo normal es que ese jugador tienda a jugar esa carta para no perderla realmente bueno al final del turno si no la ha jugado la pone en el cementerio bueno no al ser un efecto simétrico que afecta tanto al oponente como a ti y que la carta exiliada se puede jugar simplemente y ya está pues se queda con un efecto bastante bastante mediocre ¿no? que además es simétrico o sea es tan bueno como malo porque también te afecta a ti bastante mala y aquí hemos llegado por fin al Fire Blast seguramente una de las mejores cartas rojas de esta época efectivamente como os comentaba antes es un instantáneo que cuesta 6 y que hace 4 puntos de daño a cualquier objetivo lo que pasa es que esto nunca se jugaba pagando 6 obviamente primero porque 6 de mana es muchísimo mana sino que se jugaba gratis sacrificando 2 montañas el hechizo se podía jugar gratis sacrificando 2 montañas entonces los mazos rojos en el cuarto turno te atacaban te tiraban relámpago incinerar y Fire Blast y te ganaban la partida sacrificando sus 4 montañas y ya está o tirando un Fire Blast sacrificando 2 montañas y te ganaban la partida era como para finiquitar partidas el Fire Blast entonces es un hechizo que al poder jugarse gratis pues era muy 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 bueno de las mejores cartas rojas de esta época todos los mazos rojos agresivos bueno de montañas claro porque tienes que sacrificar montañas que llevasen muchas montañas llevaban sus Fire Blast para sellar y ganar partidas estaría guay que sacasen otra vez la Fire Blast no ha sido reeditada nunca en estándar todo esto que vemos por aquí son productos suplementarios recopilatorios o cosas raras ¿no? nunca ha sido reeditada esta carta para estándar bueno siguiente carta Goblin Recruiter esta esta criatura está prohibida en negación ¿vale? si no la conocéis si no la conocéis para empezar es porque está prohibida y de hecho en Modern no fue legal en Modern no era legal en el antiguo formato extendido que es el equivalente al actual Modern bueno pues en el antiguo en el antiguo extendido que es como el Modern actual también estaba prohibida ¿vale? está prohibida en Legacy en Vintage se pueden llevar las cuatro copias pero porque Vintage es un formato distinto pero en Legacy está prohibida ¿por qué? este trasgo es el trasgo de combo más roto de toda la historia de los trasgos cuando entra en juego puedes buscar todos los trasgos del mazo que tú quieras todos los trasgos y ponerlos en el top del mazo colocados en el orden que tú quieras es en el orden que tú quieras ¿verdad? no es el atrio sí así que da lugar a combos bueno básicamente no hace falta más que decir eso y sobre todo tiene alguna sinergia muy buena por ejemplo con el Goblin Ringel Leader no me acuerdo cómo se llama en español el Goblin Ringel Leader muestras cuatro cartas del top y te pones en mano todos los trasgos que hayas sacado que hayas sacado así que como todo lo del top son trasgos o por ejemplo con Muxus el Muxus muestra las seis cartas del top y todos los trasgos los pone en juego así que con el Goblin Recruiter te pones seis trasgos en mes el Goblin Recruiter es básicamente un tutor a lo bestia pero para trasgos y es una carta tan buena que estuvo prohibida como digo en su extendido lo tuvieron que prohibir y luego la tuvieron que prohibir también en Legacy por eso que os digo porque te colocabas los 20 o 30 trasgos de tu mazo en la parte de arriba y además en el orden que necesitas para que fuesen ahí uno tras otro montando su combo su sinergia o lo que fuese una carta brutísima muy buena mucho mejor de lo que puede parecer Goblin Swine Rider por un mana rojo es un 1-1 que cuando es bloqueado hace dos puntos de daño a cada criatura atacante y a cada criatura bloqueadora o sea es decir se hace dos daños a sí mismo si él ataca y es bloqueado se hace dos daños a sí mismo pero también a todas tus otras criaturas con las que estés atacando pero también a todas las criaturas que estén bloqueando en general o sea da miedo bloquearlo pero también o sea también da miedo atacar con él claro porque atacar con otras criaturas y él también es una carta bastante mala por ese efecto de que mata tus criaturas y a lo mejor también las del rival pero es que el rival no va a bloquear va a bloquear aquí al Goblin Swine Rider y ya está y vamos que no que la carta es muy mala por uno es un 1-1 que muere siempre que es bloqueado y posiblemente impide que tú ataques con muchos Goblins bastante terrible Heart Charm aquí tenemos el Charm rojo que sí que me suena algo a ver que hacía tres opciones eliges una de estas tres primera opción destruye la criatura artefacto objetivo no es mala esta primera opción es una opción jugable no hay muchos mazos que tengan criaturas artefacto pero alguno hay o alguno había entonces bueno carta que ya es útil para banquillos solamente por eso otra opción todas las criaturas atacantes ganan más 1-0 es buena opción esta por un solo mana rojo atacas con 3 pues es un más 3-0 atacas con 4 es un más 4 bueno son 4 daños más atacas con 5 son 5 daños más está bien y luego una criatura objetivo con fuerza 2 o menos no puede ser bloqueada quizás sea un poquito la más floja de las 3 opciones pero las 2 primeras opciones no son malas del todo bueno no sé si esto se lleva a jugar algo al menos como mínimo de banquillo parece que puede ser una carta viable válida Heat Wave hora de calor justo hora de calor lo que estamos viviendo en España estos días por 3 mantenimiento acumulativo un mana rojo o sea decir al principio de tu mantenimiento tienes que pagar un mana rojo el primer turno otro mana rojo la segunda vez otro mana rojo más la tercera vez o sea al final el mana se va acumulando lo que tienes que ir pagando cada turno las criaturas azules no pueden bloquear criaturas que tú controles por tanto ya estamos viendo que es una carta orientada al banquillo contra el color azul y luego dice que las criaturas que no sean azules no pueden bloquear criaturas que tú controles a menos que su controlador pague una vida por cada criatura bloqueadora de esta manera o sea es decir vámonos Richie nos dice en el chat que allí donde él vive que no sé dónde es pero será en el sur hace un frío horrible claro lógicamente yo hablo del hemisferio norte pero claro cuando el hemisferio norte es verano en el hemisferio sur es invierno claro pero bueno os lo podéis imaginar ¿no? bueno pues eso que esta carta es muy mala es muy mala porque lo único que hace es que las criaturas azules no puedan bloquear y las otras sí pueden bloquear pagando una vida así que has pagado 3 de mana para jugar un encantamiento con un efecto que prácticamente no sirve para nada porque lo digo mil veces para un formato construido los bloqueos son de lo menos importante que ocurre en una partida no hay razón para andar metiendo cartas de banquillo contra bloqueos y tu banquillo lo vas a querer ocupar con cartas más interesantes y más importantes y además es que tiene un mantenimiento acumulativo que es clarísimo no vas a poder mantener esto en mesa muchos turnos y si lo haces no vas a poder jugar otras cartas así que la carta es muy mala por todos lados Falcon Cyclops por 5 es un 5-5 que no puede bloquear oye pues por 5 un 5-5 en el color rojo no estaba tan mal lo que pasa es que esto no se jugaba porque los mazos rojos agresivos tienen una curva de maná muy baja llevan muy poquitas montañas llevan 18-20 tierras y prefieren jugar cartas de costes bajos 1-2-3 y como mucho alguna carta de coste 4 ya llegará la carta de coste 5 para un bicho que tampoco tiene prisa ni arrollar ni nada sí que es grande no puede bloquear no es un problema no es un problema que no pueda bloquear para un mazo rojo agresivo pero como digo llega un poquito tarde en la partida cuesta un poquito más de maná de lo que un mazo rojo querría pagar en Buenos Aires en Buenos Aires hace tanto frío no lo sabía yo pensaba que no era que no era muy fría la ciudad de Buenos Aires ni en invierno siquiera quiero decir no lo sabía bueno Keeper of Cocos este sí que se jugó mucho por un mana rojo es un trasgo vale es importante que sea un trasgo pero se jugaba en los mazos rojos agresivos aunque no fuese de trasgos el mazo por un mana rojo es un 1-1 que gana protección contra rojo hasta el final del turno así que contra mazos rojos es un pequeño quebradero de cabeza porque protección protección contra algo significa que ese algo no te puede bloquear no te hace daño y no te puede hacer objetivo con hechizos o habilidades y que eso y que no te hace daño pues se jugaba se jugaba de base incluso se jugaba de base los mazos rojos agresivos lo jugaban de base y porque por un 1-1 era un 1-1 no había cosas mucho mejores que esto no se jugaba en ese estándar quiero decir tampoco penséis que se andaba jugando por ahí por todas partes en todos los mazos vale se jugaba en un mazo muy específico es like y quizás más de banquillo que de base pero sí que recuerdo que se jugaba el dibujo me gusta mucho y además tengo la silla rota vale por cierto no sé si se ha oído el ruido a ver se oye no se oye o si se oye no se oye o no se oye pero es que cuando me inclino así hacia delante con la silla suena como un bueno suena mal suena mal y puede parecer otra cosa pero que se veáis que es la silla vamos a ver por 5 que de roste porque ya me vais me vais a trolear o sea me vais a trolear con ellos así que no he dicho nada el cocus de acuerdo la carta anterior es el guardián del cocus vale o del cucus como se diga en inglés cucus supongo ese el keeper of cucus vale este es el keeper el guardián y aquí tenemos el cucus o el cocus o como se diga bueno por 5 es un 3-5 que arrolla de acuerdo y luego dice al comienzo de tu mantenimiento si no controlas al keeper of cocus ah que curioso no me acordaba de esto si no controlas al keeper of cocus el cocus que es muy loco te hace 3 puntos de daño y ataca obligatoriamente este turno o sea el cocus está loco vale el cocus está ahí como veis está con el cuello encadenado ¿por qué? porque es una bestia loca incontrolable y la única criatura capaz de controlar el cocus es el keeper of cocus entonces si no hay nadie para controlarlo pues te hace 3 puntos de daño y se escapa y ataca aunque tú no quieras y por un mana rojo gana más 1 más 0 hasta el final del turno yo no recuerdo que esta carta se jugase ya digo que no me parece mala del todo porque el hecho de que se puede hinchar todo lo que sea y además arrollar parece que es decente pero supongo que era demasiado cara en cuanto a mana para los mazos rojos agresivos lo que estaba comentando antes de llegar a coste 5 lightning cloud por 4 de mana es un encantamiento que dice que siempre que un jugador lance un hechizo rojo puedes pagar mana rojo si lo haces hace un punto de daño a cualquier objetivo ah pues mira esta carta es un poco cara de jugar cuesta 4 es un poquito alto el coste pero a partir de ahí todos los hechizos rojos que lance el oponente o que lances tú te permiten pagar un mana rojo para hacer un punto de daño a cualquier objetivo no me parece mala del todo esta carta pero no recuerdo que se jugase no recuerdo ningún mazo que la jugase no recuerdo esta carta así que hoy en día obviamente es demasiado lenta no se jugaría en un estándar como los actuales pero para aquella época no me parece tan lenta para un estándar de hace casi 30 años pero no recuerdo o sea que no sería suficientemente buena después de testearla y probarla mob mentality vamos a ver por un mana rojo es el típico encantar criatura da arrollar a la criatura encantada y dice que siempre que una bueno siempre que una criatura que no sea muro que tú controles ataque dice siempre que todas tus criaturas que no sean muro ataquen vale o sea tienes que atacar con todas tus criaturas para que esto funcione la criatura encantada obtiene más x más 0 donde x es el número de criaturas atacantes o sea este encantar criatura este encantamiento no hace nada vale no hace nada por sí mismo tienes que atacar con todas tus criaturas para que dé algo de daño a la criatura a la cual has encantado por tanto es malísima malísima por lo de siempre además que es un aura y si te matan la criatura pierdes el aura y la criatura te hacen el 2x1 así que no es suficientemente buena en ningún tipo de situación se me ocurre yo creo ogre enforcer por 5 es un 4x4 que dice no puede ser destruido por daño letal es como indestructible ¿no? algo parecido a menos que el daño letal sea hecho por una única fuente no entiendo es un poco lioso esto habría que ver quizás este pit 20% por cierto el dibujo lo recalco mientras pienso que quiere decir este texto exactamente a veces cuando una carta está complicada o no se entiende bien una opción que tienes es buscar en google el nombre de la carta y buscarlo en el oráculo de google pones ogrenforcer oracle el oráculo de magic mejor dicho entras en la carta y normalmente abajo hay aclaraciones de reglas que a veces están traducidas al español incluso en este caso no no sé si lo puedo poner en español no no están en español las traducciones ¿no? y aquí hay alguna explicación adicional sobre cómo funciona la carta ¿no? un texto súper raro de todas maneras lo de is marked on it es lo que me abre la cabeza es lo que digo o sea yo entiendo hasta este punto ¿no? hasta esta primera parte está clarísima no puede ser destruido por daño a menos que es no a menos que sea de una única fuente hasta ahí puedo leer luego lo otro is marked on it es lo que me descoloca ¿está marcado en él o algo así? no sé no sé a qué se refiere esto de aquí alguien tiene ¿se parece a mí? no es que ya sé quién digo ¿quién quién se atreve a ponerme algo así en el chat? claro ¿quién va a ser? ya decía yo bueno por 5 solamente es un 4-4 tampoco hay que darle muchas más vueltas la carta no es buena en ningún caso y menos aún si su habilidad parece que casi nunca hace efecto real ¿no? vamos a ver por 3 tenemos aquí el Raging Gorilla por 3 que es una criatura 2-3 ah vale que el texto del oráculo es distinto no me he fijado bueno da igual una carta mala como sea vamos a ver por 3 es un 2-3 cuando bloquea o es bloqueado obtiene más 2-2 o sea es decir pasa a ser un 4-1 ¿vale? como 3 o sea por 3 de maná una criatura que es 2-3 es súper mediocre y como 4-1 yo diría que es casi hasta peor porque solo es 4-1 en el momento que bloquea o es bloqueado o sea se muere siempre que lo bloquean o siempre que bloquea ¿no? no es una criatura que sea buena no tiene así mucha más utilidad que eso ¿no? Relentless a Saul por 4 conjuro endereza a todas tus criaturas que atacaron este turno y obtienes una segunda una fase de combate adicional a continuación de esta bueno este tipo de hechizos nunca han llegado a ver mucho juego porque supongo que la cuestión es que si atacas con tus criaturas o sea es decir no ganas un turno extra vamos no es un turno extra es simplemente que ganas un segundo ataque e invertir una carta que te coste 4 a velocidad de conjuro para ello no suele merecer la pena porque el rival si tiene bloqueadores ya no funciona tan bien si te mata alguna de las criaturas tampoco es tan interesante y al final ¿cuánto más daño vas a hacer? por ejemplo si no tienes criaturas esta carta no vale para nada es preferible meterte un Fire Blast que hace 4 daños garantizados gratis simplemente sacrificando 2 montañas que este tipo de cartas cuya cantidad de daño es bastante indeterminada ¿no? depende de muchas circunstancias en una partida y es por ello que estas cartas no suelen ver juego o no suelen ser buenas Rock Slide por X y rojo hace X puntos de daño divididos como tú quieras entre cualquier número de criaturas que estén atacando o bloqueando y que no vuelen o sea que es un instantáneo que sirve para matar criaturas simplemente pero tienen obligatoriamente que estar atacando o bloqueando y si no pues no puedes lanzarlo entonces el color rojo cuando tú te metes chispas en el color rojo buscas normalmente que las chispas puedan hacer daño a cualquier objetivo ¿vale? que puedas matar al jugador o cualquier objetivo vamos una criatura o lo que sea y esta no tiene esa ventaja y luego además cuesta mucho maná matar alguna criatura grande es cierto que si el rival te ataca con 3 criaturas que aguantan 1 se la puedes liar ¿vale? con 4 de maná le puedes matar las 3 pero esas ocasiones son tan escasas que hace que esta carta yo creo que no que no sea buena que no merecise la pena solfatara por 3 instantáneo el jugador objetivo no puede jugar tierras este turno o sea en el mantenimiento del rival antes de que robe le tiras solfatara y este turno no podrá jugar tierras no es muy buena ¿vale? tú has pagado 3 de maná y pierdes una carta para algo que a lo mejor el rival ni siquiera tenía tierra y no le iba a jugar igualmente ¿sabes? o sea que y si la iba a jugar pues bueno no la jugué este turno pero la jugará el siguiente ¿qué es mejor? ¿una lluvia de piedras que le rompes directamente una tierra o esto? es mejor una lluvia de piedras eso sí dice que robas una carta en el siguiente mantenimiento vale algo es algo ¿no? al menos no pierdes la carta igualmente yo creo que esta carta no debe ser muy buena no recuerdo que se jugase en absoluto porque no le rompes la tierra sino simplemente se la guarda un turno más tú has perdido tu turno igualmente para jugar esta carta y simplemente se sustituye por otra pero no merece la pena yo creo Song of Blood canción de sangre por dos conjuro mueles mueles cuatro cartas ¿vale? te dequeas a ti mismo cuatro cartas del top de tu mazo y luego dice eso según lo juegas según lo juegas lo primero que hace es eso y luego siempre que una criatura ataque este turno obtiene más uno más cero por cada criatura que haya ido a tu cementerio de esta manera otra carta terriblemente mala porque en el mejor de los casos por dos de maná a velocidad de conjuro estás haciendo más cuatro más cero en el mejor de los casos cuando por ejemplo estaba en estándar el ansia de sangre el ansia de sangre ya era más cuatro de ataque por dos de maná a velocidad instantánea automático más cuatro de ataque siempre así que es peor que esto y si acaso esta carta lo que no está mal del todo es que muele cuatro cartas ¿vale? pero o una cosa u otra es decir las dos cosas las hace reguelinchis entonces pues eso que no funciona es para todas pero aún así todas tus criaturas como fete each creature card no siempre que una criatura ataque este turno obtiene más uno más cero comba comba con el con el reclutador trasgo con el goblin recruiter te pones cuatro cartas de trasgo en el top son los blood y ataques con tres criaturas y es un más cuatro para cada una de ellas uy es verdad pone cada criatura es que no me había fijado whenever a creature attack this turn claro no es para una criatura con la que ataques es para todas aquellas con la que ataques es decir song of blood no hace objetivo a una criatura no hace objetivo a ninguna criatura de hecho ojo tiene un pequeño una pequeña sinergia que no me parece nada mala ¿cuál es el problema? el problema el problema es que si es aleatorio lo que hay en el top de tu mazo es muy posible que juegues song of blood y las cuatro cartas del top de tu mazo sean cuatro tierras o dos tierras un instantáneo y una criatura y lo que estás haciendo es dar más uno más cero entonces el problema del song of blood es la aleatoriedad de la carta aunque tenga ese truco ese combo esa sinergia con el goblin recruiter por ejemplo hace que la carta sea muy random en el resto de situaciones y que por eso pues no sea buena pero sí, sí, sí que es cierto que no lo había leído no lo había leído bien del todo spitting drake por cuatro es un 2-2 que vuela que gana más uno más cero pagando un mana rojo pero solamente lo puedes activar una vez por turno así que en el mejor de los casos pega tres y te ha costado cuatro de mana jugarlo más un mana rojo adicional para hincharlo o sea que mala, mala, mala porque había cosas mejores estaba por ejemplo la cría de dragón que por cuatro era dos-2 vuela y podías pagar hasta tres veces esto o sea, era igual de hecho ahora que lo pienso la cría de dragón era exactamente igual que esto pero podías pagar tres veces el costo o sea, había una criatura como esta pero mejor estrictamente mejor en todo uy, el lancero de sucata mi favorito de aquellos tiempos uno de los primeros mazos que tuve fuera, claro lógicamente la slide la mono roja agresiva de la época y llevabas ahí tus cuatro lanceros de sucata por tres de mana solamente era un 2-2 pero como tenía prisa y ya estaba atacando el turno que entraba en juego y eso era bastante potente y además tenía flanquear con lo cual era difícil de bloquear era una criatura que metía mucha presión Magic no era tan rápido como es ahora o no era tan poderoso como es ahora y esta criatura era como la estrella de las monorrojas agresivas el lancero de sucata y además creo que era común ¿no? sí, era común y valían 25 pesetitas y se jugaba mucho y de hecho sí, había muy poquitas criaturas con haste con prisa y era buena era buena luego salió en Time Spiral años después a Monchagay se acordaba de esto ¿te acuerdas a Monchagay de cuando jugábamos el lancero de sucata en el bloque construido de espiral del tiempo? en bloque en Magic Online jugábamos puntos además mucho me acuerdo en aquella época fue una época maravillosa de las mejores épocas que he vivido bueno pues jugábamos mucho en Magic Online con la monorroja del bloque construido de espiral del tiempo y también jugábamos el lancero de sucata no en estándar en estándar no es jugable no pasaba el corte de aquel estándar de espiral del tiempo pero sí que se jugaba en un formato que ya no existe que era el bloque construido de la época que era solamente las colecciones de ese bloque o sea de ese año la que salía en septiembre y luego las otras dos que salían por febrero y junio buenísima carta y le tengo muchísimo cariño al lancero de sucata dibujado además también por Jeff Miracola del cual he hablado antes El Room Champion por 5 es un 3-3 que daña primero y que cuando bloquea o es bloqueado por una criatura esa criatura pierde dañar primero hasta el final del turno o sea que si se enfrenta a otra que también tiene dañar primero se lo quita da igual porque por 5 solo es un 3-3 así que es una criatura muy flojita de hecho antes hemos pasado por 5 un 5-5 y dije que también era malo así que imaginemos que si era un 3-3 era todavía peor Tal Room Piper por 5 es un 3-3 todas las criaturas con volar deben bloquear al Tal Room Piper lo mismo por 5 una criatura tan pequeña como un 3-3 es muy mediocre y si te la quieres meter de banquillo contra mazos de voladoras seguro que hay cartas que son mejores contra criaturas voladoras pequeñas o lo que sea Tremor por un mana rojo con Juro hace un punto de daño a cada criatura que no vuele esta es una típica carta que a veces ve juego de banquillo si en ese metajuego hay muchas criaturas pequeñas o el típico mazo de criaturas pequeñas bueno pues te metes Tremor de banquillo y haces un punto de daño a todas esas criaturas que no vuelen cuidado que no vuelen no es muy buena pero al menos tiene esa pequeña utilidad Biasino Sun Stalker esta carta era buenísima hoy en día ya no sería tan buena porque es muy lenta pero en su momento era muy buena porque se libraba de la ira de Dios la ira de Dios era prácticamente el único removal que había o removal masivo mejor dicho era un conjuro de coste 4 que destruía todas las criaturas bien eso es lo que hace la ira de Dios ahora en estándard tenemos ¿alguien ha echado las cuentas de cuántos efectos tipo ira de Dios tenemos en el estándard actual? a lo mejor hay sin exagerar 20 iras de Dios en estándard porque el color blanco tiene 5 o 6 pero luego el color rojo también el color negro también o sea es decir hay una cantidad de efectos tipo ira de Dios en Magic 10 o 15 por lo menos sí sí pero de diferentes colores bueno pues el Biasino se saltan normalmente los efectos iras de Dios porque suelen ser a velocidad de conjuro y ¿qué ocurre con el Biasino? bueno pues que por 3 pega 4 y tiene prisa o sea lo juegas pum pega de 4 por 3 de mana pega 4 ¿de acuerdo? y te lo devuelves a la mano al final del turno de modo que luego el rival no puede matarlo con conjuros y había muchos conjuros anticriaturas ¿vale? entonces el Biasino Sandstalker se salvaba un poquito de ese tipo de hechizos y pegaba bastante pegaba de 4 por 3 de mana y con prisa ¿no? por cierto tipo de criatura Biasino no tipo de criatura Laarto Guerrero ¿vale? bueno pues durante mucho tiempo el Biasino era como una carta uff super potente para estándar ¿no? para ganar partidas en los mazos agresivos y con esto terminamos el color rojo y llegamos al color verde tenemos aquí el Bull Elephant el Elefante Toro este Elefante Toro se jugaba en la mono verde agresiva por 4 es un 4-4 que tenía sinergia con las otras cartas del mazo verde agresivo dice que cuando entra en juego lo tenías que sacrificar a menos que devolvieras dos bosques que tú controlases a tu mano entonces luego esos bosques desde tu mano los podías descartar para otras cosas esa era la sinergia los podías usar desde tu mano para otras cosas y no era tan problemático el tener que subirte dos bosques de hecho incluso te podía ayudar a jugar otras cartas y por 4 era un 4-4 que no había tantas criaturas grandes así que por 4 fuesen un 4-4 no había tantas opciones entonces en aquel estándar el Elefante Toro este se jugaba en ese mazo agresivo no era de las mejores cartas del mazo pero era otra más de las que tenía City of Solitude la Ciudad de la Soledad se jugaba mucho esta carta de banquillo no de base se jugaba de base en el mazo de Sino de Kismet ¿cómo era esta carta? a ver que no me acuerdo por 3 encantamiento los jugadores no pueden lanzar hechizos y activar habilidades durante sus turnos ah vale no no la Ciudad de la Soledad era para cargarte a los mazos azules se jugaba de banquillo contra mazos azules hacia Ciudad de la Soledad City of Solitude ya no puedes jugar hechizos en mi turno así el rival ya no podía lanzar sus contrahechizos en tu turno o ya no podía lanzar sus robacartas en tu turno o cosas de ese estilo de ese estilo tampoco podían activar habilidades ni activar habilidades ni lanzar hechizos también te afectaba a ti pero lógicamente te lo metes en un mazo al que no le afecta tanto y te lo metes contra un mazo contra el que sí que es bueno carta súper buena de banquillo de las mejores cartas que podías encontrarte de base yo no creo que se jugase porque no creo que fuese necesario pero de banquillo sí y de hecho a ver ahora te lo pienso la City of Solitude uy nunca la han reeditado pero yo creo que se jugaba en otros formatos de banquillo también incluso en vintage y cosas así de banquillo en el antiguo tipo 1 o tipo 1 y medio o cosas de ese estilo más o menos bueno Creeping Moll el Moll reptante carta que siempre que ha estado en estándard ha visto algo de juego porque es un removal súper versátil es un conjuro de coste 4 es un poquito caro de coste ¿vale? coste de 4 pero rompe o artefacto o encantamiento o tierra entonces por su versatilidad pues siempre ha visto bastante juego en multitud de mazos y además que le da al color verde algo de removal que el color verde es uno de los colores que menos removal tiene junto al azul pues así el color verde tenía como un removal súper versátil y que como digo ha visto mucho juego ¿dónde se ha jugado mucho el Creeping Moll? el Moll reptante se ha jugado mucho en petatierras un mazo petatierras que además puede romper también artefactos o encantamientos carta muy buena el Creeping Moll siempre que está en estándar ve bastante juego y da bastante guerra por cierto hace cuánto que no reeditan el Creeping Moll fijaos fijaos estuvo en sexta séptima octava novena décima a encaradés estuvo en estándar en Magic Arena ha estado en estándar de Magic Arena y se jugaba se jugaba y en histórico yo he jugado el Creeping Moll en algún mazo petatierras por ejemplo hubo un tiempo en Magic Arena que en histórico había un mazo petatierras que era decentillo y jugaba Creeping Moll Elephant Grass por un mana verde ojo mantenimiento acumulativo uno que ya hemos comentado mil veces que los mantenimientos acumulativos son súper costosos mucho más de lo que parece y cuando lo tienes en mesa te das cuenta del problema que tienes las criaturas negras no te pueden atacar o sea carta de banquillo contra color negro parece y las criaturas que no son negras no pueden atacarte a menos que su controlador pague dos por cada una de ellas o sea solamente sirve contra criaturas negras y tiene un coste de mantenimiento bastante alto ¿cuánto tiempo crees que vas a aguantar con esto en mesa? esta carta me parece que es suficientemente buena si el objetivo de tu mazo es ganar tiempo contra un mazo negro solamente de banquillo pero contra un mazo negro de banquillo metes elefangrass y puedes pues yo que sé ¿cuántos turnos puedes estar pagando el mantenimiento acumulativo? unos cuantos antes de que las criaturas negras puedan atacarte me parece que es bastante bueno contra criaturas negras te va a dar muchos tiempos ya digo no vale para cualquier mazo pero si tu único objetivo en la partida es ganar tiempo hasta que montes tu combo o tu estrategia o lo que sea me parece que es una carta decente de banquillo contra el color negro habría que ver contra otros mazos te da tiempo pero menos menos porque el rival siempre puede pagar dos y esas cosas pero si contra otros mazos también funciona pero por eso yo lo he resumido más al color negro que a otra cosa el vencash por cuatro conjuro devuelve una carta de tu cementerio a tu mano vale esta carta es mala porque es un regrowth de coste cuatro el regrowth es de coste dos y es una carta muy buena y siempre ha sido muy buena yo creo que a día de hoy ya no es tanto como era antes pero en esta época el regrowth era como una de las mejores cartas de magic y costaba dos y sacaron el elvencash que es igual que el regrowth pero por el doble de mana por cuatro obviamente esta carta es mucho mucho peor y mucho menos jugable emerald charm bueno por cierto no he dicho lo que hace he dicho que es un regrowth pero no he dicho lo que hace por si alguien no lee el inglés devuelve una carta de tu cementerio a tu mano ah bueno por cierto un saludo desde aquí a todos los que veis estos vídeos bueno que veis estos vídeos entre comillas a modo podcast que sé que mucha gente se los pone de fondo como si esto fuese un programa de radio un podcast o algo por el estilo un saludo a esos que estáis escuchándome y no me estáis viendo que sois muchos sobre todo los análisis de colecciones como más o menos más o menos siempre intento decir el nombre de la carta el tipo de carta si es instantáneo con juro el coste y más o menos leo todo el texto siempre de la carta sé que hay mucha gente que ve todos estos vídeos a modo podcast de hecho podría subirlos casi hasta como podcast ya haré algo tengo pensado mira justo Grimalkin que está ahí en el chat dice eso jaja de hecho ando escuchando en mi horario de oficina mira eso me imaginaba pero me acuerdo de algunas de las cartas claro algunas de las cartas ahí si viviste la época te van sonando y todo eso bueno llegamos voy a hacer algo algún día con el tema de estos vídeos rollo podcast o algo tengo que hacer con estos vídeos para que se puedan como aparte de youtube aunque sea en youtube pero no sé algo que tengo que hacer en ese sentido como para que la gente lo pueda tener de fondo escuchándolo y eso ya veremos que hago ya veremos que hago estoy pensando en diferentes opciones pero sí andaba pensando en algo de eso Emerald Charm el Charm verde ya sabemos que hay uno por cada color y que tienen tres opciones este el verde cuesta un mana verde y es instantáneo igual que todos los demás cuestan uno y son instantáneos y tiene tres opciones primera opción enderezar un permanente que bueno no es mala enderezar un permanente puede ser una tierra que da tres de mana o un artefacto que da tres de mana o algo por el estilo algo que de mucho mana en general puede ser bueno para sacar todavía más mana el Charm verde este empieza bien destruye un encantamiento que no sea aura la segunda línea también es buena y la tercera línea una que otra objetivo pierde la habilidad de volar bueno pues otro Charm que es bueno se puede jugar de base en un mazo que quiera enderezarse permanentes a sí mismo que los hay o se puede jugar de banquillo contra mazos de encantamientos buena carta y versátil pues hemos visto en esta colección un Charm en cada color no en cada color no no hemos visto el verde el negro y el rojo creo nada más puede ser no había azul y blanco creo no había Charm en cada color ¿verdad? o sí no estoy seguro ahora mismo el caso es que hemos visto varios que sí que eran buenos eso está claro en Vision me ha gustado bastante este Charm verde Feral Instinct por dos instantáneo la que otro objetivo obtiene más uno más uno hasta el final del turno y robas una carta en el siguiente mantenimiento bueno teniendo en cuenta que había crecimiento gigante que por la mitad de maná daba el triple de fuerza de resistencia hace que esta carta sea bastante mala y el hecho de que sea medio cantrip robas una carta pero no ahora sino mañana no hace que sea demasiado mejor ¿no? así que mala en comparación con los otros dopadores que ya había en esos tiempos siguiente carta Giant Caterpillar por cuatro es un 3-3 tipo de creatura insecto que puedes sacrificar pagando un mana verde para crear un token 1-1 volador llamado Butterfly al final del turno o sea es decir por cuatro es un 3-3 y cuando llegue el momento de que ya no lo quieras porque te lo van a matar o lo que sea puedes sacrificarlo pagando mana verde y poner un token 1-1 volador la carta es mala porque por cuatro solo es un 3-3 y ya está no es un 2x1 esta carta es lo que quiero decir no si pusieses el token 1-1 volador según entra en juego el 100 pies este pues vale pero como no es así pues la carta es mala Catabatic Wins por tres es un encantamiento que cambia de fase o sea lo vas a tener en mesa solamente un turno sí y otro no dice que las criaturas con volar no pueden ni atacar ni bloquear y sus habilidades no pueden activarse pues tiene un efecto bestial contra contra criaturas voladoras pero solamente la mitad de los turnos ahora bien si juntas dos Catabatic Wins en mesa que se vayan alternando que cuando entre uno salga el otro y viceversa las criaturas voladoras nunca jamás podrán volver a atacar ni bloquear ni activar sus habilidades que requieran costes de activación pero bueno como digo bastante malo si quieres acabar con criaturas voladoras el color verde tiene otras muchas opciones podríamos decir y necesitas dos Catabatic Wins para realmente hacer el cerrojo y lo que va a hacer un mazo azul o un mazo de voladoras es romperte el Catabatic Wins cuando le interese y ganarte la partida igualmente supongo o subirte la mano o lo que sea King Cheetah por 4 es un 3-2 que tiene destello es decir flash en inglés puedes jugarlo a velocidad instantánea bueno pues por 4 solamente es un 3-2 es muy pequeñito y que lo puedas jugar a velocidad instantánea no es suficiente justificación hace un momentito hemos visto por 4-1-4-4 con sinergias para un mazo específico que si se jugaba esto es muy pequeño incluso para el estándar de los años 90 y además que es que solo aguanta 2 muere en cualquier bloqueo prácticamente vamos a ver siguiente carta el Kiss Q Drake el Kiss Q Drake es por 4-1-2-2 que vuela y que puede ganar pagando un mana verde más 0-1 hasta el final del turno pero solamente puedes activarlo una vez o sea que por 4 en el mejor de los casos son 2-3 si pagas un mana verde y luego además también puedes sacrificarlo puedes sacrificar el Kiss Q Drake y una criatura llamada Spitting Drake el Spitting Drake lo hemos visto hace un momentito en el color rojo lo tenéis ahí puesto en pantalla de hecho podéis ver los dos en pantalla ahora mismo para buscar en tu mazo una carta llamada Vyashiban Dragon el Vyashiban Dragon lo vamos a ver después el dragón Vyashivano lo pones en juego si sacrificas Spitting Drake y Kiss Q Drake si los tienes en juego los dos y lo pones en juego directamente el dragón Vyashiban lo vamos a ver después más adelante es un dragón multicolor de coste 6 cuesta 2 rojos 2 verdes y 2 genéricos y es un 4-4 vuela o sea por 6 un 4-4 vuela que gana más 1-0 pagando un mana rojo o más 0-1 pagando un mana verde no es muy bueno tampoco o sea que el dragón Vyashiban lo juegues como lo juegues ya sea pagando su mana o sacrificando el Kiss Q Drake y el Spitting Drake no es demasiado bueno en ninguno de los dos casos prefiero un dragón Shibano normal y ya está ¿verdad? Tinker Mora dice en el chat llevo 20 minutos y todavía no ha salido ni una buena mala suerte han salido unas pocas buenas ¿vale? pero bueno llevamos un ratito hora en el que sí que es cierto que son todas un poquito así normaluchas hombre la Fire Blast Fire Blast no ha salido en los últimos 20 minutos por ejemplo el combo de antes sí que era malo ¿cómo le diríamos esto? Leak and Throw ¿vale? por 5 tenemos una criatura verde 5-5 leo el texto actualizado como siempre que va a ser mejor que este si el Leak and Throw fuera a recibir daño en lugar de daño le pones contadores menos uno menos uno ¿vale? ha habido muchas criaturas de este estilo que han funcionado así ¿de acuerdo? que en lugar de daño se le ponen contadores menos uno menos uno es como un Wither Wither en español no recuerdo el nombre de esa habilidad pero es como Wither al comienzo de tu mantenimiento le quitas un contador menos uno menos uno ah bueno pues no me parece tan terrible lo que pasa es que el color verde tiene criaturas mejores tiene criaturas que tienen tamaños similares a este por menos maná y que no tienen la pega de los contadores menos uno menos uno aunque se los vayas quitando después por cierto el tipo de criatura es planta hongo ¿vale? que le han cambiado los tipos de criatura porque el tipo que le habían puesto pues no tiene sentido mortal wound por un mana verde encantar criatura dice si la criatura encantada te hace daño la destruyes lo de siempre los encantamientos tipo aura son las peores cartas de magic porque puede que no hagan nada básicamente si no consiguen su objetivo el caso es que si el rival te ataca con su 8-8 y te gana la partida que más te da que después lo destruyas entonces es como circunstancial ¿vale? alguna vez el rival dirá pues no ataco pero te acabará atacando o sea además puede bloquear o sea la criatura que has encantado te puede estar bloqueando no es cuando la criatura recibe daño lo he leído mal cuando la criatura encantada recibe daño entonces la destruyes pues peor todavía porque tienes que hacerle daño a esa criatura para que se muera si no la puedes bloquear o no le puedes tirar una chispa o algo por el estilo ni siquiera es destruida boba peor todavía vale hey estaba por ahí diciendo Tinker Mora que todas las cartas eran malas vale pues llegamos a una de las mejores cartas de la historia de Magic el Natural Order el orden natural por 4 con Juro como coste adicional para lanzar el Natural Order tienes que sacrificar una criatura verde buscas en tu mazo una criatura verde y la pone en juego directamente esta se juega lógicamente el Natural Order está en Magic Arena y se juega en todos los formatos en los que es legal en histórico está prohibida por ejemplo de lo buena que es y en Timeless se juega bastante de todas maneras el Natural Order se ha utilizado siempre para poner en juego de forma gratuita el como se llama el 10-10 que tiene protección contra todo el 10-10 que tiene protección contra todo como se llama para poner ese bicho ahora si alguien me lo dice lo busco y lo pongo en el en el buscador pero efectivamente lo juegan por ejemplo los mazos de elfos hacen Natural Order de tercer turno Natural Order y te ponen en mesa el Behemoth Cascocrater bueno como se llame Progenitus gracias de verdad que a veces pienso que mi cerebro está bastante podrido de no acordarme del nombre del Progenitus el Progenitus es esta criatura de aquí que es de todos los colores doble azul doble blanco doble negro doble rojo y doble verde por tanto como tiene coste verde la criatura es verde es un 10-10 que tiene protección contra todo bueno pues con el Natural Order te sacas el Progenitus por ejemplo y los mazos de elfos de Timeless lo que hacen es buscarse con el Natural Order de tercer turno hacen mana elfo de Janowar y de tercer turno te meten en mesa el Behemoth Cascocrater que en Craterfu Craterfu no sé cómo se escribe Craterfu Behemoth sí lo sabía escribir bien este de aquí y te gana la partida en ese turno porque es 5-5 prisa y le da más X más X y arrollar a todas tus criaturas donde X es el número de criaturas que controlas y esto lo hacen de tercer turno así que Natural Order es una carta que podía parecer una tontería y dices oh pero es que hay que sacrificar una criatura como coste adicional sí pero te buscas cualquier criatura verde que tú quieras el problema de Natural Order es que estuvo muchos años sin jugarse porque no había criaturas verdes suficientemente grandes o potentes o lo que fuese como para que dijese ah pues me meto en Natural Order pero claro en el paso de los años salió el Progenitus salió el Behemoth Cascocrater salió lo que sea Atraxa o sea han salido muchas criaturas super mega gigantes de color verde que merece mucho la pena buscar con el Natural Order es como el reanimator como el mazo de reanimator pero en el color verde buscando una criatura monstruosamente grande como digo muy buena una de las mejores cartas de la historia ha marcado formatos esa carta de hecho como digo es tan bueno el Natural Order que en histórico está prohibido ¿vale? y sería legal en histórico está imprimido o sea está editado mejor dicho en Magic Arena Panther Warriors por 5 es un 6-3 pues aunque estos guerreros gato este gato guerrero es bastante grande pega de 6 por 5 de mana no se jugó no se jugó ni se jugó y es malo porque solamente aguantaba 3 es decir moría por un relámpago moría por un incinerar moría en cualquier bloqueo de cualquier criatura prácticamente o sea que la carta es mala Kirion Druid por 3 es un 1-2 que puedes girar y pagar un mana verde para convertir una tierra en un 2-2 bueno pues otra carta que no merece mucho la pena convertir una tierra en una criatura lo único que hace es exponer esa criatura en que se pueda morir había tierras y sigue habiéndolas había de él que se convierten en criatura directamente no hace falta que juegues una criatura que haga eso porque la criatura en sí es bastante mala por cierto tipo de criatura elfo y druida que le añadieron elfo a esta cosa Kirion Ranger esta sí que se jugaba muchísimo 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 porque además tenía sinergia en el mazo verde que os decía antes Stompy porque tenía una habilidad que era bueno por un mana verde es solamente un 1-1 ¿de acuerdo? pero tenía una habilidad que como coste te obligaba a subirte un bosque a la mano ¿vale? y el efecto era endereza una criatura esta habilidad solamente la puedes activar una vez por turno pues el Kirion Ranger en cuestión que por cierto es tipo de criatura elfo y le añadieron Ranger se ha jugado en mazos de combo en los cuales tú aprovechas el hecho de subirte un bosque a la mano para algo o enderezar una criatura y la que enderezabas era un elfo de Janowar para volver a sacar mana de él o sea el Kirion Ranger al final como lo que hacías con él era enderezar criaturas que daban mana es como si el Kirion Ranger también diese mana ¿no? u otras criaturas con habilidades al girarse de hecho por ejemplo Kirion Ranger no estaba reeditado en Espiral del Tiempo o algo por el estilo es que estoy mirando aquí en las ediciones y no está aquí reeditado o sea que había otra carta funcionalmente igual que el Kirion Ranger es que en Espiral del Tiempo me suena que estaba o que había una criatura idéntica al Kirion Ranger será eso que había otra criatura muy parecida al Kirion Ranger y por eso yo pensaba que estaba porque tenía sinergia con un bicho muy gordo que solamente se podía enderezar con el bicho este lo enderezabas y atacabas y todo eso ah salió su primo que hacía lo mismo vale gracias saqueos menos mal que tengo ahí gente súper erudita en el mundillo de las Magic porque yo estaba diciendo eso que en Bloque de Espiral del Tiempo me acuerdo que jugaba yo una mono verde Stumpy que jugaba esta carta pero claro con otro nombre era con otro nombre para enderezar un 8-8 era un 8-8 verde que por 5 era un 8-8 y no se enderezaba pero claro lo enderezabas con esto y era una gozada ¿no? bueno y aquí llegamos a otra de las cartas buenas de esta colección me acuerdo en estos años de estándar la Boa de Río la River Boa y es que era buenísima todos los mazos con verde llevan sus 4 Boas de Río todos los mazos agresivos los midrange los de control todos los llevan y diréis ah pues no es para tanto por 2 es un 2-1 ¿vale? pero tiene 2 habilidades que marcaban mucho la diferencia primero cruza islas así que es imbloqueable si el defensor controla islas o sea que tiene un cierto grado de imbloqueabilidad ¿de acuerdo? por 2 pega 2 tampoco está mal y luego lo otro es que se regenera así que podías guardar la Boa de Río para andar bloqueando al monstruo si el rival tiene un 6-6 pues bueno bloqueas todas las veces que quieras de hecho los mazos llevaban me acuerdo los mazos azules llevaban específicamente cartas para poder matar Boas de Río porque es que las Boas de Río se comían a los mazos azules llevaban Quicksands había una carta que bueno luego la vamos a ver porque creo que la Quicksand era de Visions que era una tierra que la sacrificabas y daba menos 2 menos 1 a una criatura atacante ¿no? así que era para matar Boas de Río llevaban Quicksands únicamente por la Boa de Río era muy buena mucho mejor de lo que pueda parecer ¿vale? o sea eran otros tiempos estamos hablando de los años 90 de Magic y una criatura tan barata de maná que ya pegaba 2 que tenía un cierto grado de imbloqueabilidad y que se regeneraba por un solo mana verde era una molestia muy 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 grande se jugaba mucho esta carta y como digo era una común me acuerdo que yo me compré mis 4 y Serrated Arrows es verdad a Monchakai a Monchakai también me recuerda efectivamente también se jugaban las Serrated Arrows para matar Boas de Río o sea había varias cartas específicas solo para matar a la Boa de Río bueno venga siguiente carta Rowen por 4 encantamiento muestra la primera carta que robes cada turno y siempre que muestres una tierra básica de esta manera robas otra carta ah pues bueno un poquito lenta nada el problema de esto es que no vas a robar siempre carta extra solo si sale una carta una tierra básica del top así que pagar 4 de mana para una carta que no sabes si te va a dar de robar otra carta no es buena no es buena Spider Climb por un mana verde tenemos aquí un encantamiento aura voy a empezar por la parte de abajo más 0 más 3 y alcance a la criatura encantada es decir que puede bloquear criaturas voladoras y el texto de aquí lo hemos visto ya en varias ocasiones hoy en esta colección y en la colección anterior también en espejismo y es que la puedes jugar a velocidad instantánea pero entonces la tienes que sacrificar al final del turno y si la juegas a velocidad de conjuro se queda ese es el resumen bien las auras vuelvo a decir la frase de siempre es que últimamente me estoy repitiendo muchísimo y es culpa de Magic no mía las auras son las peores cartas de Magic tienen que ser muy buenas para que merezcan la pena y esta no lo es si quieres proteger criaturas hay formas mejoras de proteger criaturas me he dado cuenta de que estos últimos días me estoy repitiendo muchísimo con algunas frases pero es que de verdad es que es así bueno este bicho era muy bueno esta criatura sí que era bastante buena Stampeding Wild Beasts era muy buena por 4 es un pedazo de 5-4 que arrolla leed solamente esta parte y pensad que estamos en 1997 por 4 un pedazo de 5-4 que arrolla es realmente bastante gordo tiene otro texto aquí y este texto es dices ah pero esto es una pega no es una pega en el mazo adecuado al comienzo de tu mantenimiento devuelve una criatura verde que tú controles a la mano de su propietario se jugaba en combinación con criaturas verdes que tenían habilidades de entrar en juego me acuerdo perfectamente de esta criatura que era otra de las cartas verdes gordas buenas que había y que podía parecer que era mala porque si no tienes otra criatura te lo tienes que subir a la mano pero claro se jugaba en un mazo verde lleno de criaturas hacías manabicho 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 con habilidad de entrar en juego y de cuarto turno o de tercer turno incluso entonces lo que vas a subirte a la mano va a ser el elfo de Yanowar que has usado para jugar el stampede en wildbeats lo has jugado de tercer turno o sea de tercer turno un 5-4 arroya en estándar incluso a día de hoy hoy en día no sería tan bueno por cierto el dibujo de Arrandi Gallegos que mola mucho hoy en día no sería tan buena porque es que hay tantos anticriaturas instantáneos y te pueden hacer tanto 2x1 y 3x1 con esta carta que dices no merece la pena hoy en día me gustaría ver si la reeditasen si esto llegaría a ver el juego pero vamos muy buena carta muy buena esto puede parecer una pega en el mazo adecuado no es una pega es una ventaja incluso summer bloom por 2 conjuro puedes jugar hasta 3 tierras adicionales este turno bueno pues dices esta carta es buena tienes que tener las tierras en la mano esta carta es buena la he visto jugar en algún mazo no vale para cualquier mazo pero para mazos de tierras y los habido habéis conocido no sé si habéis conocido mazos de tierras pero os comento resumidamente en la historia de Magic ha habido mazos de tierras y cuando digo de tierras quiero decir que de las 60 cartas del mazo 40 45 o incluso las 60 eran tierras mazos ha habido de ese estilo este tipo de cartas y en ese tipo de mazos o mazos de combo o de alguna sinergia específica con tierras han llegado a jugar summer bloom o si no era summer bloom era una carta igual que esta con otro nombre porque creo que aunque esta reeditada en sexta edición y novena edición y proviene de portal por cierto este es el dibujo original y la colección original creo yo creo que la han reeditado pero con otro nombre en algún momento no sé si la han reeditado no estoy seguro no sé si estoy en lo cierto pero me suena que la han reeditado con otro nombre y no es buena vale o sea no es una carta buena en general pero ha tenido su hueco vale o sea es lo que quiero decir y llegamos al orangután de Octavi esta carta se jugó muchísimo y de hecho fijaos con qué combina orangután de Octavi por 3 de maná es un 2-2 cuando entra en juego destruye el artefacto objetivo y combina perfectamente con precisamente las bestias estas que hemos visto antes por cierto tipo de criatura antílope bestia al comienzo de tu mantenimiento devuelve una criatura verde a la mano de su propietario entonces si jugabas contra un mazo de artefactos de tercer turno hacías orangután de Octavi de cuarto turno jugabas el stampeding wild beast este y te subías el orangután a la mano y lo volvías a jugar y volvías a romper otro artefacto por cierto curiosidad sobre el orangután de Octavi tú te fijas en el orangután vale que es este de aquí y resulta que los monos están es que los monos son así de guarros están todo el día dale que te pego vale este dibujo es muy llamativo y luego unos años después a esta carta que se ve que aquí están los monitos haciendo cosas de monitos sacaron años después otra carta esta de aquí creo que es ¿no? ¿no me la vas a dejar ver? ahí está años después de broma bueno no tantos años después ¿no? sacaron el Octavi Kong que si nos fijamos bien en el dibujo los monitos van a tener monitos y esto esto es una broma interna de Magic pero que de la cual pues todo el mundo se dio cuenta ¿no? si no conocéis esta curiosidad tenemos la carta original en la cual los monitos primero hacen cosas de monitos ¿vale? esta de aquí y luego en el paso del tiempo pues nací bueno no se ve el bebé todavía pero se acabará viendo algún día ¿no? creo que no los han sacado nunca el bebé ¿no? el bebé cuando nace no lo han sacado nunca bueno algún día lo sacarán como os digo carta muy buena el orangután de Octavi de banquillo contra ¿qué es esto? me he cambiado de colección me he cambiado de colección perdón esta esta como digo carta muy buena de banquillo contra mazos de artefactos un warzog por 3 es un 3-2 que cruza pantanos no sé si esto se jugaba incluso de base o solamente de banquillo contra mazos negros había muchas opciones similares de criaturas grandes pero no tenían cruzar pantanos entonces yo no sé si esto se llegaba a jugar yo creo que no porque había muchos bichos muy gordos por 2 o 3 de maná que eran 3-3 o cosas así y a lo mejor había mejores que estas incluso Wineshear por 3 instantáneo las criaturas atacantes que vuelan obtienen menos 2-2 y pierden volar mira hoy he dicho durante el vídeo de hoy de visiones del análisis de visiones y durante el vídeo de ayer que era espejismo he dicho muchas veces si quieres matar criaturas voladoras seguro que hay mejores cartas para el banquillo pues este es un buen ejemplo de buena carta contra criaturas voladoras si es un mazo de criaturas voladoras pequeñitas con esto las matas y además las pequeñas y si es grande además la puedes bloquear porque pierde el volar esto si es una buena carta contra mazos de voladoras para el banquillo y hemos acabado con el color verde por lo tanto estamos entrando en la recta final del análisis llegamos a las cartas multicolores de la colección no sé cuántas son las que hay pero habrá unas cuantas vamos a ver comenzamos con la primera army ants ejército de hormigas o algo así podría ser es una criatura de coste 3 solamente es un 1-1 pero lo puedes girar y sacrificar una tierra para destruir una tierra pues estas army ants son buenas y yo creo creo recordar que sí que se jugaban porque aunque el efecto es digamos simétrico tienes que sacrificar tierra para destruir otra tierra si tu mazo es un mazo peta tierras es el rival el que va a estar más escaso de tierras que tú y no te va a importar sacrificar alguna tierra y es más seguro que encuentras alguna sinergia en la que si tú sacrificas tierras ocurre algo positivo para ti o lo que sea así que es una buena carta para mazos peta tierras es roja negra lo cual limita un poco su uso pero es una muy buena carta para mazos peta tierras si se jugaran ¿no? vale breedstealer script vamos a ver por 4 encantamiento si un jugador fuera a robar una carta en lugar de en lugar de robar esa carta no, espérate a ver esto estoy diciendo mal instead de ir a robar la carta es que dice si un jugador ah vale, ya entiendo si un jugador fuera a robar una carta en vez de eso roba la carta es que el texto es confuso ¿no? roba la carta y además la muestra la única diferencia es que muestra la carta que roba si es una criatura la descarta a menos que pague 3 vidas bueno pues es como para decirle a un mazo de criaturas oye ya no vas a robar más criaturas salvo que pagues 3 vidas y el mazo de criaturas te dirá vale pues no me apetece pagar vidas pero lo más normal es que te diga me da igual pagar 3 vidas porque yo soy el mazo de las criaturas tú eres el mazo de control el que tiene que preocupar por las vidas eres tú y la va a robar igualmente si le interesa ¿no? así que breedstealer script no parece una carta demasiado buena para frenar a mazos de criaturas lo que va a hacer el rival es pagar 3 vidas si le interesa y fuera no es muy buena corrosión por 3 es un encantamiento rojo-negro que tiene mantenimiento acumulativo pagar un mana genérico es bastante caro de pagar todo eso lo hemos dicho muchas veces y dice que al comienzo de tu mantenimiento le pones un contador por cada artefacto que controle un oponente entonces destruye cada artefacto con un coste de mana menor o igual al número de contadores sobre esto los artefactos destruidos de esta manera no pueden ser regenerados cuando el corrosion deja el campo de batalla le quitas todos los contadores de tipo rust que son los que pone esto a todos los permanentes a ver lo he leído mal ¿verdad? dice al comienzo de tu mantenimiento pones un contador sobre cada artefacto que controlan los oponentes y destruyes los artefactos cuyo coste sea menor o igual a ese número de contadores y no pueden ser regenerados vale no es mala esta carta ¿no? o sea es decir rompe rompe fácilmente moxes black lotus sol ring los artefactos baratos de coste 0 que son muy buenos de coste 1 los vas a romper en ese mismo primer turno hay que esperar un turno más ¿vale? hasta el siguiente mantenimiento no lo va a hacer no lo hace automáticamente cuando lo juegas pero no me parece nada malo y luego si vas pagando el mantenimiento acumulativo pues puede llegar hasta coste 2 coste 3 aunque sea un poquito lento no recuerdo esta carta pero me parece que es una buena carta de banquillo contra mazos de artefactos contra moxes y contra cosas de ese estilo sobre todo moxes no sé si sol ring los artefactos baratos de coste 0 y de coste 1 affinity la rompes según se mire yo creo que affinity precisamente no es el mazo al que rompes porque affinity lo que va a hacer de primer turno o de segundo turno te va a vomitar la mesa de criaturas de costes 4 7 el problema de la affinity bueno sí le vas a matar los ornitópteros le vas a romper las tierras artefacto no porque juegan las indestructibles las mazos affinity entonces a las affinities originales antes de que prohibiesen las tierras artefactos que las prohibieron en todos los formatos en los que eran legales no casi todos entonces no sé es un poquito lenta para un mazo como affinity yo creo affinity siempre va a jugar en torno a esto o sea como digo como llevan y también es que affinity affinity como ha cambiado tanto el mazo affinity hoy en día le llaman affinity a mazos de artefactos que no llevan affinity realmente pero bueno en cualquier caso sí es cierto corrosion no es mala es lenta pero de banquillo contra artefactos puede ser útil venga siguiente carta femer f encan 3 por 2 es un 1-2 tipo de criatura humano druida que siempre que cuando no siempre que entra un encantamiento no mejor leo bien es que a veces cualidad del inglés y del español a veces como cambian el orden de algunas palabras cuesta siempre que un encantamiento va al cementerio desde el juego robas una carta no sé si en alguna situación es buena esta carta pero algún mazo que sacrifique encantamientos puede hacer que este femer f encan 3 te pueda dar ventaja de cartas y puede ser un pequeño problema para el rival pero como sobre todo tiene que ser contra un mazo de encantamientos yo creo aunque si tu mazo es de encantamientos y los puedes sacrificar para cosas pues a lo mejor también recordemos que un tiempo bueno un tiempo después no muchos años después sacaron los sellos fue años después los sellos y son encantamientos que sacrificas para hacer cosas no no me parece mala esta carta primero f encan 3 me parece buena si tu mazo es de encantamientos y los puedes sacrificar para algo y buena contra mazo de encantamientos si luego se los vas a andar rompiendo o lo que sea o si el rival los tiene que andar sacrificando no sé si se ha jugado alguna vez en algún mazo en algún banquillo o en lo que sea pero me parece que tiene algún tipo de salida o utilidad en ciertas barajas o contra ciertas barajas algo es algo ¿no? Salve tío se dice que tengo mala cara no me digas eso tengo mala cara a ver estoy cansado a lo mejor has acertado estoy muy cansado porque llevo llevo unas semanas muy duras corriendo muchos muchos kilómetros y pegándome palizas muy grandes de correr y luego además estoy haciendo esta semana todos los días directos de 6 o 7 horas hoy es el primer día que hago un directo corto corto y va a ser de más de 3 horas entonces sí que estoy estoy cansado estoy machacado estoy casado y cansado las dos cosas y las dos cosas te dejan muy mala cara como dice Monchakaya ahí en el chat bueno Firestorm Hellcat así que si tengo mala cara sí es razonable que tenga mala cara porque estoy estoy machacadillo a ver si se acaba esta semana y se acaba el análisis de Bloom Borrow que lo tengo que hacer también antes de que acabe la semana ya puedo descansar un poquito después va a ser duro esto va a ser duro es que estoy preparando para el 21 de septiembre una maratón y entonces estoy entrenando muy fuerte muy duro y es muy sacrificado bueno Firestorm Hellcat por 6 es un 6-6 vuela a roya que no está nada mal por 6 es un 6-6 que vuela a roya y que tiene el problema es que tiene mantenimiento acumulativo rojo-azul o sea no vas a poder mantener esto vivo muchos turnos y tampoco es que gane la partida según lo juegas digas toma ya ha ganado pero bueno hemos visto dragones peores que este en esta colección y en otras Guiding Spirit por 3 es un 1-2 vuela que puedes girar para activar su habilidad que dice si la carta del top del cementerio del jugador objetivo es una criatura la pones en el botón o sea que es una carta contra cementerios pero es muy lenta o sea decir pagar 3 de maná para esperar un turno para girarla para quitar una criatura de un cementerio pues seguro que hay formas mejores de poder interactuar con cementerios de todas maneras la carta en conjunto es preciosa por el borde dorado que tiene y por el dibujo de la propia carta me parece ah por cierto el dibujo es de Teres Nielsen es que justo no me había fijado en eso pero me ha llamado mucha atención me ha impactado mucho la combinación de colores del borde dorado el interior del dibujo y todo eso lo miro y casualmente es de Teres Nielsen que casualidad en serio esto se llama así no te preocupes Disable Leaser bueno Mundungu que se llama esta carta Mundungu por 3 es un 1-1 hechicero y humano lo puedes girar para contrarrestar el hechizo objetivo a menos que su controlador pague 1 y una vida bueno como pagar 1 más y una vida es poquita cosa y además el rival tiene la información porque está viendo a Mundungu en la mesa así que es una carta que realmente en torno a la cual el rival va a poder jugar muy fácilmente y no va a ser nunca relevante además tienes que esperar un turno para poder activar su habilidad así que bueno malilla Bigmi Aipo por 2 es un 2-2 tenemos aquí una criatura hipopótamo que por 2 es un 2-2 verde azul y dice que si ataca y no es bloqueado puedes hacer que el jugador defensor active una habilidad de mana por cada tierra que controla y pierde el mana que no gaste si lo haces no hace daño de combate o sea el hipopótamo este si ataca y no es bloqueado le vacía el mana al rival básicamente no hace daño de combate a continuación claro ah vale y al comienzo de tu siguiente fase principal después del ataque añades mana incolor igual a la cantidad de mana que ese jugador ha perdido de esta manera wow es bastante buena esta carta o sea si la recordaba pero no recordaba que fuese tan buena así que lo que no recordaba es que se jugase en su momento pero después de leer este texto me parece bastante buena o sea es un bicho de segundo turno el problema es que es verde azul pero bueno tampoco es tan complicado jugar un mazo verde azul y meter esto en el segundo turno y en el tercer turno atacar claro el problema es el siguiente si el rival ve que el hipopótamo está en mesa va a intentar tener un bloqueador para poder bloquearlo o va a matarlo o va a girarse todo el mana en su propio turno de modo que tú no ganes nada entonces claro al final el hipopótamo lo que quiero decir es que muy pocas veces vas a poder sacar ese mana extra para ti porque el rival va a poder utilizarlo y además es posible incluso que lo pueda utilizar para jugar un instantáneo en tu turno o activar habilidades de cosas o lo que sea o sea que me imagino que ocurre pocas veces que ataque y no sea bloqueado etcétera 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 pero sí sí es como que drena todo el mana del rival básicamente que puede ser bueno sobre el papel dices oh la que habilidad más buena y luego en la práctica es más difícil de conseguirlo de lo que parece lo más probable es que no tenga mana y ya está Raideus War por 3 es un encantamiento que dice que las criaturas blancas que tú controlas tienen protección contra negro y las criaturas negras que tú controlas tienen protección contra blanco o sea que es una carta bastante buena de banquillo contra blanco y contra negro en tu mazo blanco-negro bueno es jugable de banquillo supongo Scale Bains Elite por 5 es un 4-4 protección contra negro bueno hay muchas cartas blancas o verdes que tienen protección contra negro y no hace falta pagar tanto mana no hace falta pagar 5 de mana para simplemente un bicho que es 4-4 para meter todo de banquillo hay otras cartas de banquillo que ya hemos visto antes que cuestan mucho menos y que bueno son similares entonces no hace falta invertir tanto mana Simun esta carta fue hereditada en invasión es que iba a decir esta carta se jugó años después en estándar en invasión el bloque de invasión estaba se jugaba y en el estándar de visions yo no la recuerdo específicamente que se jugase es un instantáneo que cuesta rojo-verde y hace un punto de daño a cada criatura que controla el oponente es una buena típica carta de banquillo para matar criaturas pequeñas entonces no vale en cualquier metajuego en cualquier situación pero contra criaturas pequeñas pues a ser instantáneo además es bastante decente y aquí tenemos los squandered resources squandered resources se jugaba en el mazo que hemos comentado de combo antes con con la prosperity la prosperidad el mazo prosperity y bloom que jugaban cadáverus bloom lo explicamos ayer cuando estábamos explicando bueno cuando estábamos analizando la colección espejismo mirage os dije que había un mazo de combo buenísimo en aquel estándar uno de los mejores mazos de combo de estándar de la historia y esta era otra de las cartas que tenía dicho mazo de combo un encantamiento que cuesta maná negro y verde y que te dice sacrifica una tierra añade un maná de cualquier tipo de la tierra sacrificada que pudiera generar la tierra sacrificada entonces después de eso jugaban el el natural resources no como era el conjuro un conjuro o sea es decir con el esconde de resources en mesa es que no quiero explicar los combos porque no me quiero ir muy por la rama mientras analizo combos pero analizo colecciones quiero decir pero este lo voy a explicar juegas esconde de resources entonces puedes sacar maná de todas las tierras que tengas y sacrificarlas de modo que has dejado un montón de maná en el pool y luego con otra carta que vimos ayer que era un conjuro verde que costaba 4 te permitía buscarte en tu mazo tierras suficientes hasta que llegases no sé si era a 4 o a 5 creo que era a 5 tierras así que como habías sacrificado todas te buscabas 5 tierras y las ponías en juego enderezadas las podías volver a girar las 5 son 5 manás y con esconde de resources volver a sacrificarlas y sacar otros 5 de maná adicionales es decir sacabas cantidades inmensas de maná y el ciclo no paraba nunca porque con la prosperity que vimos antes el conjuro azul ese de ambos poderes roban X cartas tú tienes 10 de maná 20 de maná robas otras 10 cartas robas otras 20 y el ciclo no para porque además había otro encantamiento que era el cadáverus bloom precisamente era un encantamiento que te permitía descartar cartas de la mano que había robado un montón para dar 2 de maná por cada una de las cartas descartadas bueno si queréis un poquito más de solo para explicar el combo completo vas a dar 10 minutos efectivamente he explicado una buena parte pero hay que verlo en mesa era un mazo difícil de jugar cuando le pillabas el truco era como un reloj suizo el funcionamiento de ese mazo pero es cierto que era bastante enrevesado bueno pues esta era una de las cartas del combo y supongo que es una carta buena en general nunca nunca ha sido reeditada ya no se juega este combo vale hace muchísimos años ni en legacy porque hay combos mejores más eficientes más efectivos más rápidos más consistentes venga siguiente carta suleiman's legacy por rojo blanco encantamiento cuando entra en juego destruye todos los jinns y efrits algunos jinns y efrits de la historia de magic han sido de las mejores criaturas de la historia no pueden ser regenerados así que bueno si el rival juega o sea me parece una carta razonable de banquillo si en el metajuego hay jinns y efrits y luego siempre que un jin o efrit entra en juego lo destruye directamente y no puede ser regenerado vale pues esta carta es obviamente muy buena de banquillo contra jinns y contra efrits te pones a repasar sobre todo en estos en los 90 en los años 90 los jinns y los efrits que había y de las mejores criaturas que había en aquella época claro así que el suleiman's legacy este pues era bastante bueno contra ellos no para llevarlo de base lógicamente pero si de banquillo tempest drake por 3 2-2 vuela que tiene vigilancia es decir que no se gira al atacar muy normalito vale o sea esto no es para es una carta de relleno para la colección y aquí tenemos el dragón vía shivano que antes lo habíamos explicado por 6 es un 4-4 vuela que se hincha pagando rojo más 1-0 y se hincha más 0-1 pagando mana verde no es bueno porque es mucho mana y es directamente peor que un shivan dragon que es el original que igual es por 6 pero es un 5-5 vuela o sea es igual pero un poquito más grande es un poquito más grande como podéis ver por 6 es un 5-5 que vuela que también estaba en estándar en aquella época porque lo han reeditado mil veces y se hincha igual por un mana rojo no se hincha para protegerse pero como no cuesta doble verde es mucho más fácil de jugar que no merece la pena el dragón vía shivano es peor que un dragón shivano no hay razón para jugarlo y con esto terminamos las cartas doradas de la colección es decir las cartas multicolor y llegamos a los artefactos hay unos poquitos artefactos y luego unas poquitas tierras y ya estamos ahora ya sí que sí en el final del todo bueno vamos a por ello anvil of bogardan por 2 artefacto los jugadores no tienen tamaño máximo de mano una de las peores habilidades del juego por cierto este dibujo siempre me ha gustado muchísimo no sé por qué siempre me ha impactado mucho por la combinación de colores supongo o como la sensación de lo brillante que lo veo bueno luego dice al comienzo del mantenimiento de cada paso de robar de cada jugador ese jugador roba una carta adicional y descarta una carta vale es una especie de efecto tipo mina aullante lo que pasa es que la mina aullante no obligaba a descartar así que esto pierde completamente la gracia la mina aullante era simétrica al principio del robo de cada jugador se robaba una carta más vale o en el mantenimiento no sé cuándo era el caso es que cada turno cada jugador robaba una carta más con la mina aullante y era igual un artefacto de coste 2 entonces la mina aullante se ha jugado en muchos 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 mazos que aprovechaban el robar cartas extra más de lo que lo pueda aprovechar el rival así de simple bueno pues el ambi o bogardan pierde la gracia de robar cartas bueno pierde la gracia de llenarte mucho la mano porque como hay que descartarse la maldita carta que roba una maldita carta al final te quedas igual en cuanto a la cantidad de cartas en mano y los mazos de mina aullante siempre ha consistido en que se te dase la mano de cartas cosa que no consigues con el ambi o bogardan que se queda entonces por tanto a medias vale el segundo mazo que tuve en mi vida de magic fue un mazo de quimeras que eran unas criaturas muy malas de visiones había 4 quimeras distintas cada una con una habilidad básica distinta entonces teníamos la de latón la de supongo que se no brush talon bueno como se llame esta quimera la quimera de dañar primero había una quimera que tenía dañar primero otra que tenía vigilancia otra que tenía rollar y otra que tenía volar las 4 habilidades así más básicas de magic y todas eran por 4 de mana un triste 2-2 de acuerdo tipo de criatura quimera vale ya no va en la caja de texto sino que te lo ponen en el tipo de criatura entonces en cualquier momento tú podías sacrificar las quimeras para poner un contador más 2 más 2 sobre otra quimera y darle la habilidad correspondiente de la quimera que has sacrificado entonces el primer mazo de youtube era un mazo de quimeras ibas jugando quimeras y tenía un first strike o sea dañar primero arrollar volar vigilancia y así vas sacrificando y al final acababas con una quimera 8-8 vuela daña primero arrolla vigilancia era un mazo malísimo como podéis pensar por lo de siempre te matan esa quimera y has perdido la partida además era muy malo muy malo esta era la de dañar primero luego vamos a ver las demás que tenemos por aquí diamond kaleidoscope x4 artefacto pagas 3 lo giras y creas un token 0-1 y puedes sacrificar ese token o esos tokens de prisma que has puesto para agregar un maná de cualquier color otra vez volvemos a la misma historia de estas colecciones antiguas en las que te daban artefactos que eran carísimos de jugar carísimos de activar y que tenían un efecto pequeñísimo pensad que aquí estás pagando 7 de maná 7 para generar 1 es totalmente ridículo y absurdo es una carta mala muy mala de las peores cartas de la historia de magic dragon mask por 3 artefacto cuesta otros 3 activarlo y girarlo para que una criatura gane más 2 más 2 hasta el final del turno y además la tienes que volver a tu mano al final del turno wow o sea es decir has pagado 6 de maná para dar más 2 más 2 y encima la tienes que subir a la mano bastante malo otro de los peores artefactos de la historia del juego yelmo del despertar helm of awakening esta carta esta carta era al principio cuando salió se menospreció la gente no la jugaba o sea esta carta tardó muchos años en empezar a jugarse y ahora bueno ahora hace ya en los últimos años a lo mejor en los últimos 10 años la gente se empezó a dar cuenta de lo buena que era y ahora ya sí que se juega bastante 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 el yelmo del despertar es un artefacto de coste 2 que dice los hechizos cuestan uno menos ya está favorece al rival te favorece a ti pero que es lo que pasa que en el mazo adecuado que te reduzca los costes de tus hechizos en uno puede significar que obtengas una ventaja bestial ya sea sobre todo para mazos de combo o para mazos con sinergias muy específicas entonces es una carta con un efecto simétrico que favorece al rival pero si tu mazo lo va a aprovechar más pues te vale pues este os acordáis combo os acordáis que he dicho que el segundo mazo que tuve en toda mi vida era un mazo de quimeras pues ese mazo llevaba 4 yelmos del despertar porque las quimeras eran tan malas costaban tanto mana que la única forma de hacer que ese mazo funcionase algo era rebajando el coste de las quimeras aún haciendo que el del rival también bajase el coste bueno aquí tenemos la iron heart quimera que es la quimera que tenía vigilancia no se giraba al atacar lo mismo la podías sacrificar para ponerse la otra quimera en forma de contador más 2 más 2 y darle también esa vigilancia de forma permanente eran muy malas como digo muy malas me avergüenzo de lo que estoy diciendo de que la jugaba Juju Babble por un mana artefacto que tiene mantenimiento acumulativo 1 y que cuando la juegas no perdón cuando juegues una carta tienes que sacrificar esta Juju Babble puedes pagar 2 para ganar una vida lo único que tiene esta Juju Babble es que si tienes mana infinito ganas vidas infinitas es lo único que tienes lo único que hace esta carta por lo demás no tiene ningún sentido o sea si juegas hechizo se sacrifica tiene un mantenimiento acumulativo que al final va a hacer que sea una cantidad de mana insostenible y que cuesta 2 manas ganar una vida o sea es carísimo en todos los sentidos por cierto pequeña anécdota tú no puedes decir en una partida de Magic gano infinitas vidas no tienes que decir un número así que tienes que decir el número más grande que se te ocurra que puedas decir y sin liarte mucho a lo mejor por decir gano mil sextillones de vidas o mil quintillones o mil cuatrillones o algo por el estilo vale tenéis que decir un número obligatoriamente es una regla de Magic vale que lo sepáis que no puedes decir infinito porque infinito no es un número preciso no es un número exacto no es un número concreto tienes que decir un número concreto para aquí tenemos la quimera que tenía Arroyar oye que recuerdas me trae ver estas quimeras de nuevo hacía mucho tiempo que no las veía lógicamente magma mine por uno artefacto pagando cuatro le pones un contador de presión a este magma mine a esta mina de magma y luego girándola y sacrificándola hace daño igual al número de contadores sobre él sobre ella mejor dicho a cualquier objetivo o sea hacer un punto de daño te cuesta cinco de mana hacer dos puntos de daño te ha costado nueve manás estos artefactos de esta época eran nefastos eran malísimos siempre ahora bien volvemos a decir lo de antes con mana infinito boom con mana infinito es daño infinito porque pones infinitos contadores de presión las sacrificas y haces infinito daño vale pero estas cartas no son buenas en general son solamente es que con mana infinito cualquier carta es buena si nos ponemos así prácticamente vale matopi golem por cinco es un 3-3 que se regenera por uno de acuerdo pero como solamente es un 3-3 es muy pequeñito para todo el mana que has pagado pues no merece la pena pero que sepáis que si lo regeneras además encima pues si no fuera ya bastante pequeño le pones otro contador menos uno menos uno para que sea más pequeño aún malísimo también ¿no? pirexian marauder este se ha jugado ¿dónde he jugado yo esto? esta carta nunca ha sido reeditada ¿vale? salió en visiones y nunca jamás ha vuelto a ser reeditada yo esto lo he jugado en algún mazo de combo ¿por qué? a ver es que no recuerdo exactamente cuándo ¿qué hace esto? artefacto criatura pirexiano constructo entra en juego con X contadores más uno más uno o sea es decir pagas 5 de mana por este bicho es un 0-0 que entra con 5 contadores más uno más uno al juego no puede bloquear y no puede atacar a menos que pagues uno por cada contador más uno más uno sobre ella vale ya sé dónde la he jugado esta carta esta carta es malísima o sea como criatura o sea como pagar X mana por ella para intentar atacar con ella es de las peores cartas de la historia de Magic ¿por qué he jugado esta carta? pues la he jugado en algún mazo de combo no recuerdo exactamente dónde porque es un artefacto que puedes jugar por 0 de mana si lo juegas por 0 de mana es una criatura 0-0 que se muere automáticamente y era no recuerdo en qué mazo de combo pero esta criatura la he jugado en un mazo de combo que quería jugar hechizos gratis entonces me jugaba Spirixian Marauder o querías jugar hechizos gratis o querías que una criatura que jugase se muriese al instante algo del estilo porque si pagas 0 entra con 0 contadores más uno más uno y se muere automáticamente entonces no recuerdo en qué mazo de combo he jugado yo esto pero no juego en mazo de combos es la única utilidad que le puedes encontrar tenía combo algo ¿verdad? Saqueops también dice lo mismo que yo tenía algún combo pero no recuerdo de qué y yo os digo os juro que esta carta la he jugado pero no hace mucho en los últimos 3 o 4 años la he jugado en algún mazo de combo en alguna cosa por algo y no recuerdo ahora mismo el por qué estoy un poco ahí bloqueado con eso bueno siguiente carta terriblemente mala Pyrexian Walker por 0 es un 0-3 tipo de criatura Pyrexiana y constructo criatura sin habilidades un 0-3 por 0 sin habilidades no tiene mucha utilidad lo único sí es otra carta de coste 0 que puedes jugar gratis las cartas de coste 0 que puedes jugar gratis pues al menos tienen esa utilidad que las puedes jugar para jugar muchos ejercicios en un turno para otras posibles sinergias siguiente carta por 4 artefactos Sands of Time las arenas del tiempo cada jugador se salta a su paso de enderezar o sea ni tú ni el rival enderezáis ninguno de vuestros permanentes y luego dice que al comienzo del mantenimiento de cada jugador simultáneamente los jugadores enderezan cada artefacto criatura o tierra y tapean cada artefacto criatura o tierra que controlan es como decir que ya no vas a enderezar de forma normal tus permanentes pero vas a intercambiar los que tienes girados por los que tienes enderezados y los que tienes enderezados por los que tienes girados es algo así como un vaivén de tapeo y destapeo de cartas al ser un efecto simétrico y bastante difícil de controlar esta carta yo no he visto jugar nunca y no creo que sea muy buena tiene un efecto rarísimo no recordaba para nada esta carta 6-6 rain por 4 artefacto que da 2 de mana bueno los aceleradores de mana buenos son los de coste 0 coste 1 coste 2 hasta coste 3 si hacen cosas buenas los de coste superior coste 4 coste 5 los hay y algunos se ha jugado alguna vez pero tienen que ser muy buenos el problema de este acelerador de mana es que te cuesta 4 y solamente da 2 mana sin color entonces como hay tanta competencia y hay tantos otros artefactos y otros aceleradores que son mejores que este pues este no no es suficientemente bueno para que haya visto juego ni para que sea interesante prácticamente en ningún mazo ¿no? Snake Basket por 4 artefacto pagas X lo sacrificas y creas X tokens 1-1 es muy caro porque tienes que pagar 4 previos simplemente para poder jugar el artefacto y luego ya X para poner X tokens 1-1 y otro de los problemas que tiene es que es a velocidad de conjuro ahora me diréis lo de siempre sí pero con mana infinito pones infinitas serpientes lo de siempre con mana infinito puedes hacer muchas cosas pero unas son mejores que otras y esta no es una de las mejores cosas que puedas hacer con mana infinito Teferis Puzzle Box Teferi Puzzle Box por 4 artefacto al comienzo del robo de cada jugador ese jugador pone cartas de su mano en la parte inferior del mazo en cualquier orden a no, pone todas las cartas de su mano o sea en el paso de robar de cada jugador ese jugador todas las cartas de su mano las pone abajo y roba del top del mazo el mismo número de cartas no sé muy bien la utilidad que puede tener esto si es para bueno, no es malo del todo es para que el rival no tenga en mano lo que quiera si se lo busca con tutores o si cosas de ese estilo pues dices no, no vas a estar robando a la teoria todo el rato no voy a permitir que tengas en mano lo que tú quieras pero no creo que sea especialmente bueno eso porque si le estás dando si le quitas 4 cartas pero resuelvas otras 4 cartas al final te va a acabar liándola igualmente y encima es un efecto simétrico no sé si a lo mejor para es que encima es un artefacto de coste 4 lo juegas pagas 4 en ese momento y el artefacto en sí mismo no hace nada con respecto a la partida otro efecto raro de estos de artefactos raros que hemos visto muchas veces y que no doy no os doy una valoración concreta de esos artefactos porque es que no tienen valoración exacta es que son habilidades súper extrañas prácticamente imposibles de aprovechar pero Magic es una locura Magic es un juego que lleva tantos años y tiene tantas posibles sinergias que seguro que alguna vez ha habido alguna sinergia o algún mazo que pudiese haber explotado eso de alguna manera ¿no? bueno tenemos aquí la quimera que volaba que es igual que las otras pero con la habilidad de volar en lugar de con las otras habilidades aquí tenemos el Triangle of War artefacto de coste 1 que puedes sacrificar pagando 2 de mana para que una criatura luche aquí es la bueno el texto de esta carta no se explica lo que es luchar y es básicamente que mi criatura hace daño a la tuya igual a su fuerza y tu criatura hace daño a la mía igual a su fuerza vamos lo que hoy en día se llama fight luchar la palabra clave luchar que simplifica bastante esos textos esta carta no es mala no recuerdo que esta carta se jugase pero es un removal incoloro que por tanto es accesible a cualquier color el color azul el negro el rojo el blanco el verde cualquier color puede meterse el Triangle of War y hacer que una criatura tuya luche contra otra no me parece mala carta no recuerdo que se jugase pero en el estándar actual se juegan cartas similares en el color verde lo que pasa es que a ver se juegan en el Magic actual en el estándar siempre hay 2, 3 o incluso más hechizos verdes que hacen luchar o mejor aún que tu criatura muerda a otra o sea que tu criatura hace daño a la otra y la otra no devuelve el daño entonces bueno en el Magic actual esta carta no sería buena porque hay otras opciones más baratas en el color verde sobre todo pero en el Magic antiguo de los 90 un removal que vale para cualquier color que no veo nada malo la verdad Wand of Denial la varita de la negación o algo por el estilo por 2 artefacto lo giras miras la carta del top del jugador objetivo de su mazo bueno la carta del top de su mazo del jugador objetivo si no es una tierra puedes pagar 2 vidas y la pones en el cementerio bueno el problema de esta carta es que no da ventaja de cartas o sea que tú pierdes una carta solamente para tener un poquito de control sobre el top del mazo del rival pero ojito que cuesta 2 vidas y solamente lo puedes activar una vez por turno porque hay que girar el artefacto así que al perder la carta si pudieses robar de alguna manera o quitar alguna carta de la mano al rival o sea que es una carta que has perdido y te da un efecto útil pero con una carta menos tuya en mano es lo que hace que la carta no merezca la pena que sea mala y con esta hemos terminado los artefactos llegamos a las tierras quedan 7 cartas así que 7 tierras nos quedan por ver no me acuerdo de estas a ver coral atoll es una tierra que entra en juego girada que cuando entra en juego la tienes que sacrificar a menos que te vuelvas una isla y da un maná incoloro y un maná azul esas tierras son buenas años después sacaron unas tierras parecidas en en qué colección fue no sé si fue en Lorwyn las tierras que dan dos manas básicamente de acuerdo y siempre han visto bastante juego pues esto es lo mismo como que en una sola tierra obtienes el doble de maná y te subes otra tierra a la mano son buenas estas tierras son buenas sobre todo con combos o con sinergias de enderezar tierra si tienes cualquier cosa que te enderece una tierra o algo por el estilo sacas dos de maná dos veces y has sacado un montón de maná ¿cuándo está esto reditado? no, no está reditado en ninguna colección real de estándar bueno, como digo esta es la de color azul que da maná azul e incoloro al girarla tienes que subirte una isla a la mano cuando entra en juego o la sacrificas y entra girada pero como digo se han jugado siempre esas tierras, ¿no? bien siguiente carta Dormat Volcano que es la misma que antes pero con montaña y la maná rojo e incoloro Everglades no recordaba estas tierras de espejismo ¿recordaba las de Lor... ¿eran de Lorwyn? no eran de Ravnica eran de Ravnica creo eran de Ravnica las cartas las tierras dobles esas que daban dos manás pero tienes que subirte una tierra cuando entraban en juego y entraban giradas eran iguales pero casi iguales pero eran de Ravnica creo de la Ravnica original ahora aquí tenemos los Everglades que son iguales pero para un... para el maná negro vamos, digamos y tienes que subirte un pantano tenemos aquí otra tierra que no tiene nada que ver con las enterores es el Griffin Canyon que es una tierra que da maná incoloro al menos entra enderezada y que te permite enderezar un grifo si es una... si es una criatura grifo entonces gana más uno más uno hasta el final de turno bueno pues para el mazo tribal de grifos ayer cuando analizamos el espejismo vimos que había varias cartas tribales de grifos no eran muy buenas y los grifos en general no son muy buenos pero si alguien intentó el mazo de grifos esta tierra tenía que entrar en ese mazo de grifos luego aquí tenemos el Jungle Basing que es la tierra que da maná verde incoloro y hay que subirse un bosque aquí tenemos el Karu que es la tierra blanca incolora que da maná blanco incoloro y que tiene que subirse una llanura para no ser sacrificada al entrar en juego las Quicksands la Quicksand las arenas movedizas que os decía antes que se usaban para matar boas de río antes dije que daban menos dos menos uno pero no estaba equivocado dan menos uno menos dos al sacrificarlas vale la Quicksand es una tierra muy 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 buena muy buena esta tierra estuvo reditada verdad si en novena y décima en este estándar de novena y décima también se jugaban y si mañana me reditan las Quicksand también se jugarían estoy seguro es una tierra que da maná incoloro entra enderezada y que puedes sacrificar para a una criatura atacante que no vuele darle menos uno menos dos o sea básicamente es una tierra que puede matar criaturas pequeñas así que contra esos mazos rojos agresivos y tal o esos mazos blancos o boros con bug agresivos o lo que sea vas a frenar bastante los ataques iniciales de esos mazos agresivos bueno no sé si hoy en día quizás por cómo funcionan los mazos la Quicksand no sería muy buena porque por ejemplo el mazo rojo agresivo actualmente su principal win condition vuela que es el creído del hostilográfico el pollito no lo puedes matar con Quicksand y la Boros Convoke cuando te ataque te va a atacar con tantos bichos que por matar uno no va a cambiar nada al pollo pistolero no lo mata porque la Quicksand como es una arena moveriza el pollo no lo vuela o sea no lo pisa porque vuela entonces no cae dentro de las arenas moverizas no lo mata al pollo por eso digo que quizás la Quicksand hoy en día precisamente en el metajuego actual de estándar que tenemos quizás no se jugaría pero vamos en un metajuego típico de estándar habitual sería una tierra que casi seguro vería juego y la última carta de la colección el Undiscovered Paradise esta carta se jugó muchísimo esta tierra era una tierra que entraba en juego enderezada la girabas y daba maná de cualquier color había un mazo de 5 colores en aquellos tiempos y llevaba esta tierra la única pega durante tu siguiente paso de enderezar devuelves la tierra el Undiscovered Paradise a la mano de su propietario pero bueno es decir es un efecto muy malo tiene un efecto negativo muy malo en el siguiente turno te la tienes que devolver a la mano ¿de acuerdo? pero te ha dado maná de cualquier color sin pagar vidas y sin nada entonces yo ayudaba a que esos mazos pentacolores que llevan las mejores cartas una de cada color bueno llevan las mejores cartas de cada uno de los colores mejor dicho pues podían jugar todos esos hechizos gracias a esta carta y además yo creo que había alguna forma de ponerla en mesa directamente o algún combo sinergia tenían que hacía que subirte la mano no fuese tan grave y eso pero bueno con esta carta con el Discovered Paradise que se jugó mucho como digo en aquel estándar en los Five Color Green eran mazos de 5 colores basados en el color verde terminamos el análisis de Visions voy a reconocer que yo creía recordar que era bastante mejor Visions o sea que sabía que era una colección pequeña de 167 cartas pero yo pensaba que tenía como unas 15 o 20 cartas brutales después de haberla analizado de nuevo tras casi 30 años entera la colección he de reconocer que no es tan buena tiene algunas cartas realmente muy buenas y que han pasado a la historia de Magic como el Goblin Recruiter Fire Blast el Vampiric Tutor claro es que el Vampiric Tutor también te ciega mucho tiene 5 o 6 cartas que sí que han visto juego históricamente en multitud de situaciones natural order o es que tiene tiene 5 no tiene 15 o 20 pero sí que tiene 5 o 6 absolutamente históricas así que sólo dicen estátoma Gracias por ver el video.